Buenos días, señor Kadir. Buenos días. Señor Kadir, bienvenido. Buen día. Demenso. La señora Gulperi está aquí. Gulperi, bienvenida. ¿Cuánto tiempo? Oh, aún te acuerdas de Fokal, la hija del maestro Isan. Pero claro, todavía no somos tan viejos. Después de Fokal, te vi en Tazquinán en el mercado. Ejub nos presentó. Pero no me reconociste por lo visto. Tenía que ser así. Me conocen en Tazquinán. También yo. Bueno, vamos a la oficina. Burku está todo listo, ¿verdad? Claro. Por aquí. Gracias. Toma asiento ahí. La colección del señor Kadir. Eran de su padre. Tu padre era maestro de rosarios, ¿verdad? Tampoco lo olvidaste. ¿Y de beber, quieres algo? Nada, muchas gracias. No te voy a quitar mucho tiempo. Creo que ya sabes mi situación. La información ya se la di al señor Kadir. Gulperi, tu caso será atendido por Burku. Ella es tu abogada. Yo solamente soy un visitante en la reunión y si me disculpan, debo irme en un momento. No entiendo. Vine aquí porque eres el mejor abogado y quiero que me auxilies en este caso. No te preocupes. Burku también es la mejor. Te lo explicaré. Yo soy experto en derecho comercial y arbitraje. La experta en derecho familiar es ella. Está bien. ¿Puedes confiar en ella? Bueno, entonces, no tengo más remedio que confiar en ustedes. Pero deben saber que mis hijos están involucrados en esto. Ellos son lo único que me importa en la vida. Y esta podría ser la última oportunidad que tengo de recuperarlos. Está en buenas manos, señora Gulperi. Por favor, no se preocupe. Has pasado por mucho, Gulperi. Has tenido una racha de mala suerte. Y además de todo, perdiste. Yo me enteré después mis condolencias. Te agradezco. Escuché que no pudieron encontrar el cuerpo. ¿Es cierto? ¿Sigue perdido? Sí, no pudieron encontrarlo, o eso dicen. Me sorprende cómo Jakub Taskin dejó que algo así pasara. Ay, lo lamento. Ya sufriste mucho y yo hablando de eso. Kadir, estoy bien aún con todo lo que sucedió. Lo importante es recuperar a mis hijos. Si estoy con ellos, no me duele nada más. ¿Cuántos años tienen ahora? Los mayores tienen 18. Y el pequeño, 8. Impresionante. ¿Cómo se llaman? Los gemelos Bedrille y Hassan. Y el más chico es Khan. Y ella es mi adolescente, Artemis. Ella es muy hermosa. De verdad te felicito. Gracias. Burcu, ¿me pasarías esas notas? Gracias. Ellos consiguieron abogados. ¿Cómo te enteraste? Infinidad de veces pregunté si alguien podía hacer algo. Pero me daban excusas siempre, Kadir. Un día una mujer fue a las oficinas. Ella estuvo como yo. Le pusieron una demanda. Preguntaron si era apta para cuidar a sus hijos. Y podía darles un techo. Y como no tenía recursos, se los negaron. ¿El abogado no te dijo eso? No. Bueno, está bien. Tenemos un mes. Tú no te preocupes. Voy a llamar al abogado. Pediré su carpeta del caso. Le agradeceré y le diré que ya no necesitamos su servicio. A usted le dará una lista de los requerimientos. Así terminaremos pronto con esto. Ellos se ampararán con tus antecedentes penales. Burcu, echemos un vistazo al archivo, ¿de acuerdo? Gulperi, aquí dice que atacaste a tu cuñado. Ellos me calumniaron, Kadir. Mira, estoy segura que nunca he hecho nada que pueda avergonzarme. Jamás lo haría. Yo no tengo duda, Gulperi. Pero tienes que entender esto. Este caso no es fácil. De hecho, es complicado. Por eso debes decirnos todo lo que necesitamos para saber protegerte. Está bien. El señor Jakub estaba criando a mis hijos como niños mimados y ricos. Sin sensibilidad. Malcriados, sin valores. Y sin ninguna educación. La verdad, básicamente, quería que mis hijos fueran justo como él. Por eso comencé a coser vestidos para un amigo sastre. Quería ponerme de pie por mí misma. Y criar a mis niños justo como su padre y yo lo habíamos soñado algún día. Egeder, el hermano de Ayub. Un día el hombre intentó violarme. ¿Es por eso que lo heriste? Quería protegerme. Yo les expliqué todo esto en la corte, pero nadie quiso creer. Él dijo que quería cuidar el honor de su familia. Ya que según él, salía con el sastre. Y entonces Jakub Taskin compró el caso, supongo. No, de hecho, Egeder hizo todo. Ni la justicia, ni el señor Jakub, ni el juez me creyeron. ¿Cómo se llama el hijo de ese sastre? ¿Y para qué? Negdet Yilmaz. Burcu, yo me voy a encargar. No comprendo. Dije que me ocuparé del resto del caso. Porque Jakub Taskin, el hombre del que hablamos, es una persona que no tiene escrúpulos y no quiero ponerte en ningún riesgo. Ya escuchaste lo que Gulperi nos ha contado. Tenemos que proteger a la señora. Jakub Taskin no se detendrá por nada para llevarse a sus nietos. Me encargaré de este caso. Te lo agradezco, Kadir. Muchas gracias, en serio. Entonces, te contactó después de estudiar bien tu caso, ¿de acuerdo? Está bien. Lo del pago con quien no tengo que ver. El pago lo harás. Después de ganar el caso. Pero vine a ti porque eres un buen abogado, Kadir. No porque seas un viejo amigo mío. Te voy a pagar. Está bien. Relájate. Yo no me iré. Está bien estar esperando noticias de ti. Está bien. Muchas gracias por no dejarme sola con este problema. Y no sé cómo podré pagarte. Recuperemos a tus hijos. Y luego hablamos de eso. Gracias. En serio me alegra verte. ¿Tu padre todavía tiene su restaurante? Eso espero. Oye, Irem. Me encanta tu show. Puedo decir que ganarás todos los premios. Ay, eso quiero. Azamet Ustunda, Casa de Moda. Ah, ahí está Gulperi. Mira, Irem. Ella hizo un maravilloso trabajo con el vestido que traes. Es muy buena. Qué talentosa. Que lo disfrute. Pues está bien. Este me encantó. Quiero un ajuste, pero tomaré un café primero. Sí, está bien. Gulperi. ¿Fuiste con el señor Kadir? ¿Él tomará el caso? ¿Recuerdas que te comenté que él y yo nos conocemos desde niños? Seguro por eso no se negó. Eso sí, eres afortunada. Él nunca ha perdido un caso. Seguro ganarás. Azamet, quería preguntarte algo muy importante. Ah, sí, dime. Si llego a recuperar a mis hijos, me dijeron que necesito que alguien cuide de ellos. Al menos eso dice la corte. ¿Y? Sé que tú estás buscando a alguien de planta. Si yo trabajo todo el día y en la noche, ¿me podrías pagar un poco más? Está bien. Pero si me buscas problemas, tendré que tomar decisiones. Gracias, muchas gracias. No te defraudaré, te lo prometo. Llamada de Burcu. Señor Kadir. ¿Qué pasa, Burcu? Escúcheme, el juicio de la señora Gulperi es la semana que viene. El abogado le mintió respecto a la fecha del juicio. Sí, está bien. La señora Gulperi debe saberlo. Así que por favor, mándame su número. Claro, de inmediato. Distrito Bebec, avenida de Paz Acevedec. Aquí está su cambio. Buenas noches. Buenas noches, señor Kadir. Igualmente. Gracias. Distrito Bebec, avenida de Paz Acevedec. Hola. ¿Kadir? Buenas noches, gusto verte. Gracias. Ay, discúlpame, estoy mojada. No hay problema, en serio. Nuestras casas están muy cerca. Yo te llamé, pero no contestaste y vine. Hay noticias de Tasking Han, Burcu y Amo. Ese pseudoabogado te estafó y también te mintió sobre el juicio. Te dio la fecha incorrecta. No es el próximo mes, es la siguiente semana. ¿Es en serio? A pesar de saber la fecha, te dio otra para que no asistieras. Seguramente le pagaron. Voy a perder a mis hijos. Necesito traer a mis niños conmigo, Kadir. No puedo dejarlos ahí. Debo hacer que mis pequeños vuelvan conmigo. Golpiria, espera, no te exaltes. Vamos a ganar. Lucharemos y los vamos a vencer. Solo necesito moverme un poco más rápido que ellos. Ahora, por el poder notarial, necesitas darme tu credencial de identidad y los documentos que te pida. Está bien si tengo mi identificación, pero no tengo todos los documentos. Está bien. Tomaré los que tengas. Y puedes dejar los otros en mi oficina mañana. Está bien. Voy a traerlos. Sí, con calma. Llevaré los documentos. Y así tú solo tendrías que ir al notario para firmar mañana temprano. Los otros los llevas más tarde. Está bien, lo haré antes del trabajo. ¿Dónde trabajas? En Stingé. Trabajo en una casa de modas. No has cambiado nada. Rodeada de libros. No escuché, perdón. Son los libros. ¿Todavía amas los libros? Así es. ¿A qué hora llego? No quiero retrasarme. ¿A las ocho y media? Está bien. Te quiero agradecer nuevamente, Kadir. No es nada. Incluso iré por los boletos mañana. No, no es necesario. Iré temprano. Es que extraño mucho a los niños. Prefiero pasar todo el tiempo con ellos. Considero que mejor tú no lo hagas. ¿Por qué? Una vez que saliste de prisión, por alguna razón Yakup Taskin trató de obtener una orden de restricción. Lo bueno es que se la negaron. Pero si tú vas ahí antes del juicio, eso lo provocaría. Mira, yo sé que estás sufriendo y es difícil porque eres madre, pero no te voy a exponer. No vale la pena correr riesgos. Está bien. Buenas noches. Sí, hasta luego. Dígame, señora Iclal. Gulperi. ¡Ay, corre, Gulperi, corre! El baño se desborda. Es un desastre. Está bien, ya voy subiendo. ¿Y bien? ¿Cómo te sientes? Estoy muy emocionada. De verdad estoy feliz, pero también tengo mucho miedo. No sé cómo soportaré una semana más. Igual. Soportaste dos años. Una semana no es nada. ¿Fed? No lo olvidaste. Me fue imposible. ¿Cómo podría olvidar a alguien que bebe una jarra de té sola? Así que dime, por muchos años no nos encontramos. ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? Tu último sueño fue inscribirte a la Facultad de Literatura. Pasé el examen, así que entré. Fue en la Universidad de Estambul. Lengua turca y literatura. ¿Estudiaste en Estambul? De hecho, prometimos algo la última vez que nos vimos. Que nos veríamos en la Universidad de Estambul. Y yo pasé mucho tiempo en la Facultad de Literatura. Y yo pasé mucho tiempo en la Facultad de Literatura. Juramos vernos, pero nunca llegaste. No pude ir, mi padre me lo prohibió. Dijo que me enviaría solo si mi hermano iba también. Dijo que una mujer no estudiaba sola. ¿Y te peleaste con tu papá? ¿Qué pasó? ¿Se aferró a que primero te casaras? Debió pensar que si yo iba a la universidad ya nunca iba a querer casarme, ¿verdad? Salida de pasajeros de vuelos nacionales. Señora Melek, vamos a la corte en este momento. Por favor, no llegue tarde. Con gusto. Está bien, gracias. Entiendo que la señora Semet no quiere mostrarme los pagos o la copia de la nómina. Golperi. Pero el contador me dijo que debía proporcionármelos, que era su obligación. Sé que me dirás que mantenga la calma, pero de verdad tengo mucho miedo. ¡Papá, no te vayas, no nos abandones! ¡Cadir, voy a la tienda! ¡No te vayas, papá, no nos dejes solos, por favor! ¡Cadir! ¡Papá, por favor, no te vayas! ¡Cadir, voy a la tienda! ¡Por favor, papá, no! ¡Cadir, vete! ¡No nos dejes, papá, por favor! ¡Cadir, largo! ¡Papá, basta, no me dejes! ¡Cadir! No soy un buen padre, de todos modos. Que esté o no, no cambia nada. Tú ya eres todo un hombre. Ahora tú te encargarás de la familia. Olvídense de mí. ¡Estoy muerto! ¡Papá, espera, papá! ¡Cadir! ¡Papá! ¡Papá, no te vayas, no me dejes, por favor! ¡Papá, no te vayas, papá! ¡Cadir! ¡Cadir! ¿Desde hace cuánto tiempo no venías a Taskingham? Yo me fui en la universidad. Me llevé a mi familia. Y creí que nunca volvería a este lugar, pero... Hay amigos y otros familiares que visitar. Sí, de hecho, no es tan fácil olvidar tu pasado así como así. ¡Ay, Cadir, bienvenido! Pasa pronto a la tienda y conversemos mientras tomamos té. Muchas gracias. Salúdame a tu madre y a tus hermanos de mi parte. De acuerdo. Me saluda mi tía. Igualmente a todos. ¡Bienvenido, hermano Cadir! Hola. Tranquila. Tranquila. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Toma asiento ahí. Como ya lo platicamos, no hay nada de qué preocuparse. ¿Está bien? Así que pasa a sentarte. ¿Y quién es ella? Melek. Ella es uno de los pilares de nuestro caso. Yo te lo dije. Tengo todo planeado. ¿Cómo está, Feride? Tráelo, entra, entra. Nuestros pistachos están listos. Le he traído algunos a la corte ya que nosotros los veremos aquí. Tío Jakub, ¿qué estás haciendo? Esto no es legal. Oh, ¿de verdad? Bueno, no te vamos a molestar más. Pero recuerda, ¿quién es el tío que te ayudó con la escuela? Daría todo por ti. Tú ya me conoces. Y por eso, creo que no hay que decir mucho. Sé que me ayudarás. ¿No es así, juez Estrella? Me retiro, hija. Siéntese, señor. La justicia es la base de la propiedad. La defensa presente. Hable. Abogado Kadir. Señora juez. Gulperi Setín es una madre noble y desinteresada que dedicó su vida a sus hijos luego de que su esposo falleció. Jakub Taskin le quitó a sus hijos por beneficio personal. Señoría, buen día. Señoría, el señor Jakub se quedó a sus nietos porque su ex nuera es una mujer con considerables dudas sobre su decencia moral. fue atrapada por su cuñado, hermano de su esposo, hermano de su esposo, quien se presume muerto, teniendo relaciones sexuales, por lo cual ella lo hirió, dejando al señor Echder en riesgo de muerte. Señora juez, todas estas acusaciones ya fueron objeto de un juicio pasado. La disputa se resolvió y mi cliente sufrió su castigo. El hecho de que la señora Gulperi fuera sentenciada en el pasado no significa que su maternidad sea cuestionada. Pero creo que continúa esa aventura de amor. Además, este asunto comenzó antes de la muerte de su esposo. Él miente, eso no es cierto. Ese abogado está mintiendo. Gulperi, por favor, siéntate. Señoría, con su licencia, nos gustaría llamar al testigo. Testigo, Nekdet y más. Responda todo con la verdad. Señor Nekdet, en el pasado usted contó al tribunal sobre su relación con la señora Gulperi. Ahora puede decirnos. ¿Ustedes continúan con su relación o es mentira? Ambos están solteros ahora. Entonces nadie puede culpar a la señora de tener una relación extramarital con él. Me casaré con otra. No, ¿y podría repetir eso, por favor, más alto? Me voy a casar con alguien. Entonces no tienen una relación. ¿Estoy en lo cierto? No. Yo nunca he estado con nadie más que con mi prometida. ¿Y tuvo una aventura con la señora Gulperi antes? Solo vendía ropa en mi tienda. Gulperi me sedujo cuando ella visitó nuestra tienda. Por lo que me enamoré de ella, aunque era mayor. ¿Esa fue su declaración anterior? Eres un estúpido que no hace nada bien. Ya diles que Egder los descubrió teniendo relaciones. Y ahí fue cuando ella intentó matarlo con unas tijeras. Siéntese, señor Jakub. Señor Jakub, por favor, obedezca. Responda la pregunta, señor Nekdet. ¿Ha ensuciado el honor de la señora Gulperi antes? Aunque dije que sí, no lo hice. Egder dijo que si alguien se enteraba me mataría. Y que mataría a mi familia. Así que dije lo que él quería. Mi hijo no miente con eso. ¿Con cuánto te compraron, Nekdet? Por mi madre y mi padre, le juro, señor, que digo la verdad. Ya tranquilos. O desalojo la sala. Señor Jakub, por favor. Por fin. Ya me quiero ir. Tengo compromisos. ¿Tienes compromisos? ¿Ir con la odiosa de Sibel? Betriche, controla tu boca. Eso no te importa. Hermano, mi mamá nos verá adentro. Melek, por favor. Melek, Melek, ¿por qué estás actuando así? Porque es sorprendente lo que hiciste. Lo hice por nuestro futuro. ¿Salvar nuestro futuro con dinero sucio? Dañar el honor de una mujer en un juicio de custodia es un acto discriminatorio. Y la señora Gulperi ya pasó lo suficiente. Ella era la mejor reclusa por su buena conducta. Construyó una vida respetable en Estambul después de ser liberada. A pesar de las dificultades. Por favor, mire los ingresos que adjunté a la carpeta de prueba y los preparativos que ella tiene para sus niños. Para que note que son lo primordial. Arregló todo. Su casa. Incluso los preinscribió al colegio. Solo le faltan sus hijos. Además, cuando la pusieron en libertad, aún teniendo derecho a visitas, sus hijos no fueron mostrados a la señora. No está bien separar a una madre de sus hijos. Y menos con actos tan mal intencionados. Perdón por esto, pero... Se necesita ser alguien muy maldito. ¿Y usted tiene algo que decir? Señoría, he sido un fantasma por dos años. No sé nada de mis hijos, excepto por las cartas que ellos me mandan. Tampoco quiero ser ingrata, porque sus abuelos están cuidando a mis hijos y educándolos. Sé que ellos los aman y que se hacen cargo de todas sus necesidades. Está bien, yo nunca podré darles la vida a la que ellos están acostumbrados. Pero me aseguraré de que sean gente de bien. Tendrán alimento. Y recalcaré que mis hijos siempre los tendrán como su familia para apoyarlos. Señoría, por favor, termine con esto. Por favor. Por favor, no me separe de mis hijos. Trae a los niños. Señoría, nos gustaría con su permiso, ya que los niños están aquí. Su abuelo quiere que usted los escuche. Juez, por favor, no traigan a los niños aquí en el último minuto para ponerlos en una guerra psicológica. Su madre tampoco está de acuerdo con esto. No. El pedagogo no está de acuerdo con usted, abogado. Déjenlos entrar. Señor Jacob, no, no los involucre en esto, por favor. No entiendo a esa mujer, pero yo no los traje. Ellos quisieron venir al juzgado. Pedrilletas, kin, jasantas, kin, cantas, kin. No, 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 no. Pero cuánto han crecido. Señoría, la señora Gulperi no tiene que dirigir la palabra a los niños. Fue solo dos minutos. Ella no ha visto sus hijos en dos años. Les pido, por favor, que no tarden demasiado. Solo un minuto y ya. Mis niños tan hermosos. Los extrañé. Hassan, cuando creciste y eres todo un hombre, te pareces a tu padre. Ay, mi pedrilleta. Ay, eres tan hermosa. Estoy tan feliz de verte, hija. Estoy muy emocionada, lo siento. Mi pequeño Carl. Ya eres todo un hombre. Señora Gulperi, basta Siéntese, ¿quiere? Gulperi, vamos No tenemos mucho tiempo, niños Necesito respuestas claras de ustedes Su madre quiere su patria potestad Y estén con ella viviendo en Estambul Su abuelo quiere quedárselos Para que vivan aquí En la mansión donde han crecido ¿Con quién preferirían vivir ustedes, niños? Primero tú, Bedrille ¿Qué decides? Mi niña hermosa Lo que pensé Su señoría Es algo que es definitivo Quiero quedarme Aquí con mi abuelo Ya no conozco a esa mujer Yo no sé si es buena Lo único que recuerdo Es que ella nos avergonzó como familia Mi padre murió por su culpa A mi tío lo quiso asesinar Fue malvada con mi familia No quiero vivir con ella Ya tengo una madre Y esa es mi tía Kader Hija mía Pedrille tiene razón Ella solo nos dio a luz Mi madre murió con mi padre Al mismo tiempo Ambos se fueron Los enterramos en nuestros corazones También quiero permanecer aquí Con mi abuelo Can ¿Tú no vas a decir algo? También con mi abuelo Fría Los niños están bajo una influencia por su abuelo Eso es obvio Seguramente fueron amenazados Y tienen miedo Mis niños no son unos cobardes Señor abogado No todos son como usted Como puede notar Hay violencia psicológica notable Los niños son claramente controlados por él Le ruego que ignore las declaraciones de los pequeños Por favor Daremos una hora de descanso Y volveremos para la conclusión El juicio se pospone entonces Dentro de una hora A partir de ahora Vamos niña Corran Kader Kassan Llévate a los niños Y váyanse a casa Señor Jakub Pedrille Kader Señor esperen Vayan Kader rápido No le hagan caso Ignórenla Tú estás al mando Bien abuelo Señor Jakub Kader Kader no te los lleves Kader Papá infórmame Quiero saber todo Kassan Pedrille Corre Kassan Pedrille Pedrille Los niños Han decidido Que quieren Y si a ti te queda Un poco de dignidad Lárgate de este lugar Ahora Voy a hacer que se arrepienta De quitármelos En serio No puedes hacer nada ¿Quién eres tú? Solamente un estorbo ¡Basta! No crea que esta mujer Está sola Señor Jakub Porque ahora Quien la defiende Soy yo Mejor no te metas conmigo ¿Por qué? ¿Qué pasa si me meto Con usted, señor? Que tú no eres Hijo de Jairi Y el criminal Tu padre era una porquería Vamos a ver Si eres igual que él ¿Qué no le da vergüenza? ¿Por qué me alzas la voz? ¿Me golpearás? Señor, basta No te metas en lo más profundo Si no sabes nadar O si no, te ahogarás A quien tienes en frente Es a Jakub Taskin Entiende eso Arrogancia Es la emoción favorita Del demonio Yo soy el mismo demonio Cuidado conmigo Abogado de Quinta De haber sabido Que así estaba el caso Hubiera hecho algo diferente Dijiste que los tres niños Te escribían Que los tres te extrañaban Y esperaban Khan me escribía Dijo que sus hermanos También me extrañaban mucho Y que ellos le decían Que me escribiera Entonces él realmente Les lavó el cerebro Estaban molestos No parece que lo memorizaron Sino que lo interiorizaron Ya los perdí Perdí a mis hijos Incluso si se toma Una decisión contra ti Podemos presentar Una apelación ¿Dices que no hay esperanza? No, no No dije eso Solo que en juicios familiares El juez decide al final Y la jueza es mujer Además todos vieron Lo mucho que amas Y extrañas a los niños Mira, Gulperi Este será un proceso largo Pero lo vamos a ganar Tendrás a tus hijos Aunque esta vez Los engañaron Haremos que los tres Se den cuenta Que tu corazón Está lleno de pureza Ellos son mi sangre Tienen mis historias En sus oídos Sé que aún me aman Un vínculo así No se rompe En la vida Puedes perder todo Pero el amor De un niño Hacia su madre jamás Además yo moriría Por ellos Nunca soltaría Sus manos Porque ellos son Mis hijos Gracias Que la disfruten, señor ¿Dónde encontraste A la prometida Del hijo del sastre? Supe que Yakup Y su abogado Llamaron a Nekdet A declarar Lo vi en la carpeta Burku vino E investigó Y por suerte Melek resultó Ser una gran mujer Con un corazón de oro Nekdet no podría mentir Si su prometida Estaba ahí viéndolo Su plan no funcionó Sí Los villanos No siempre ganan Gulperi Eso deseo Vamos Comí algo La verdad No tengo hambre ¿Qué pasa? ¿No te acostumbras A la comida de aquí? Por supuesto que no Dime quién no amaría La comida de aquí Pero tú sí come todo Kadir Buen provecho Pero si tú no comes Yo tampoco lo haré Anda, come Oye, es que no has comido Durante horas Por favor Ella es la que creo Que casi no come Se veía tan delgada No puedo olvidar La forma en que se veía No puedo olvidar A ninguno de mis niños Aún escucho Lo que dijeron Sus palabras Rompieron mi corazón Gulperi Gulperi, mira Tienes que ser fuerte Los niños necesitan Una madre fuerte Por dentro y fuera Y no puedes descuidarte así Come Por favor Come O si no me molestaré Oye, ya pedí Toda esta comida Come El plato debe quedar limpio ¿Sí me entendiste? No te levantarás Hasta que hayas comido El último bocado Vamos Cómete todo Está bien Toma Espero que tu próxima comida Sea en compañía de tus hijos También yo Incluso tal vez Nos inviten a cenar después Llevaría a mi esposa e hija Para que se conozcan Eso sería lindo Sería un placer El honor hubiera sido Que tú fueras mi esposa Que aquel día tú Me hubieras visto con amor Las personas son como casas Tienen muros para esconderse Esta mañana desperté pensando en ti Como antes Pensé en tu mirada Siempre fuiste tú, mujer Tú eras todo lo que deseaba No podía pensar en nada más Que en besar tus labios Culperi, por favor, ayúdame con este pedido ¡Está bien, papá! Culperi Culperi ¿Señor abogado? Jakub está aquí Quiere tener una charla Termina ese plato Ya entendiste, ¿cierto? Oye, ¿no pensabas decirme? Sé que hay problemas con tu boda Dime Eso es malo ¿Por qué? ¿No le pediste la mano entonces? ¿O qué? Esos planes no se deben retrasar Toma a tu novia Y tráela mañana aquí Yo pagaré la boda Por ser tan fiel a mí Es el mejor Es como un padre para nosotros, señor Gracias Muchas gracias, hombre Oigan, pero tengo un invitado Quiero que le sirva No es necesario Estoy satisfecho Jakubi No se molesten Lo único que espero Es una disculpa Dígame lo que quiera Y déjeme Eres exitoso Pero te olvidaste de tus raíces, abogado De tu pueblo Ahora siéntate y te ayudo a recordar Seguro piensas Cómo es que este viejo Se ganó a todos en este pueblo ¿No es verdad? Honestamente ya sé Sé cómo se maneja con la gente ¿Crees que soy un mafioso Para lograr hacer esto? Solo soy un simple Y honesto agricultor Escucha Yo hablaré claro Y tú decides Y me entiendes Mis nietos son mi todo Son el recuerdo vivo De mi hijo Ellos Son mis raíces El futuro de mi tierra Y mi familia Y no permitiré Que un idiota solo Se interponga Sabes cómo soy Tu padre también lo sabía Te conozco Y a tu esposa e hija No olvides eso Cuando quieras quedar como héroe de Gulperi Señor Jacob ¿Se da cuenta que me amenazó, verdad? Las amenazas son un crimen Según el código penal A ver, abogado, entiende Esto Se terminará hoy mismo La juez me dará la custodia de los niños Y si planeas hacer algo contra eso Entonces te juro que tu vida como la conoces Se terminará No dejará que Gulperi vea a sus hijos nunca, ¿verdad? Es tan desalmado que así lo veo Si su hijo miente, usted lo defiende Criminales es lo que usted está creando ¿Para qué? A ese paso pronto perderá otro hijo Kadir Quiero que pienses en tu hija y tu esposa Si no entiendes lo que quiero decir Con una llamada puedo hacer que todo cambie Si intentas cambiar mis planes con ellos No te arrepientas cuando los tuyos también cambien No te metas conmigo Quemaría Estambul Para convertir en polvo todo lo que te rodea Tanto lo simple como lo amado Jakub, escucha No me consideres un cobarde porque soy el hijo de Heidi Quizás a él pudiste matarlo Pero si crees que me harás algo Estás muy equivocado Te lo advierto ¿Me encerrarás o me matarás? Es mejor que cumplas tus palabras ¡Maldito abogado! ¡Maldito abogado! El archivo fue examinado Y se entendía que no hubo necesidad de hacer una investigación más profunda Este juicio se considera terminado Este es el decreto Con razones que se revelarán posteriormente ¿Los niños Bedrín y Cantaskin van a ser dados en custodia? No puedo creer que por fin sucedió Muchas gracias Pero señor Jakub, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo tú, estúpida? ¿Sabes lo que hiciste? ¿O perdiste la cabeza, niña? Decidiste lo incorrecto Ahora vuelve ahí Y cambia el veredicto Si tú me quitas a mis hijos Te juro Que voy a quitarte todo Cada cosa valiosa de tu vida desaparecerá de repente He sido con usted bastante amable Pero no me ha conocido en absoluto, señor Jakub Mi nombre es Feridene Seoglu Y la justicia para mí es primordial Tengo mis valores muy bien inculcados ¿Y sabe? No tomo decisiones por conveniencia Porque el separar a una mujer que ama a sus hijos No es tarea mía Entonces Despídete de tu vida Para siempre ¡Pagarás por esto! ¡Pagarás por esto! Él no se rendirá Él va a atacar con violencia Para quitarte a los niños ¿Cómo lo vencerás, Golperi? Porque estoy seguro que hará hasta lo imposible Ese hombre no sabe perder ante nadie Mientras tenga a mis hijos conmigo Creo que puedo enfrentarme a todo mundo Bueno, entonces vámonos Hay que ir por ellos Ellos tienen que despedirse de su vida en este lugar No es fácil dejar todo lo que tienen Prefiero darles algo de tiempo Pero no se los llevará, ¿verdad, Kadir? No, la fiscalía se enteraría Él se verá obligado a obedecer la ley ahora Y un oficial estará a su puerta hasta que decidas ir por ellos Su abogado arregló todo, no se preocupe Te agradezco todo lo que hiciste Como tengo algo de tiempo Quiero comprarle un regalo a mi hija Y necesito que tú me ayudes ¿Está bien? Está bien Atención a todas las unidades Tenemos el perímetro listo Operativo de rutina, adelante Informen de los sucesos de hace una hora Adelante, escucho Hola, señor Los dos están aquí ¿Estás bien? ¿Qué cosa mal hiciste? ¿Por qué todos ellos te odian tanto? Ellos te calumnian Se hicieron tus enemigos Nada Siempre me callé por la memoria de Ayub Yo era la que les hacía todo Les limpiaba y cocinaba Intenté todo Y nunca me consideraron como miembro de su familia Esa gente nunca me aceptó Nunca fui alguien para ellos No lo sé, nunca fui suficiente No te pongas triste No tiene nada que ver contigo Eres diferente Criada de otra manera Con valores definidos Vieron que eras distinta Por eso Dijeron que esperaran afuera Lo siento mucho Eres la empleada nueva, ¿cierto? No Ejder es mi esposo Matrimonio comprado Eres una niña ¿Qué edad tienes? Dieciséis ¿Cómo es posible esto? No voy a irme Cadher Cállate Te estoy hablando Largo Mis niños Hazán, no fui yo Las leyes nos han separado No puedo desobedecer Si puedes, abuelo Así como papá Desaparecenos Llévanos a otra parte Eso solo lo empeoraría todo Ya no tiene el padre Y su abuelo no es suficiente No puedo hacer nada ante eso, Hazán Solo usar nuestra cabeza ¿Te rendiste? Jakub Taskin se rendirá solo el día en que se muera ¿Ya entiendes eso? Nunca me rendiré antes Abuelo, ¿entonces qué harás? Diremos que el gobierno cometió un error No se preocupen Porque yo Los traeré de vuelta muy pronto ¿Qué harás? Ya veremos ¿Qué harás? Ayúdenles con el equipaje Gracias, oficial Todo bien Tenga buen día Mis nietos Mis nietos No se vayan Son el recuerdo de mi hijo Los voy a extrañar Muy pronto estaremos juntos No renunciaremos a ustedes tan pronto Porque ustedes son mi sangre Y nadie me los quitará No lo permitiré Hazán Si pasa algo Si pasa algo Irá a buscarte tu tío Nunca olvides eso Siempre te tendré en mi corazón Eres mi niño ¿Entiendes? Tú eres mi hijo Hija Te extrañaré Cader, madre Dame tu bendición Escúchame, mujer Si me entero Si me entero que a mis nietos Les pasa algo O que tú no los tratas bien Haré que te arrepientas De haber nacido Será mejor que los cuides Más que a tu vida Si no Juro que lo pagarás Con tu vida Tranquilo, señor Jakub Sin amenazas, por favor Tu padre no era así En absoluto Abogado Él se subordinaba Niños, es hora de irnos Se hace tarde Ya, váyanse hijos Mi niño ¿Por qué se tiene que ir? Ay, me duele tanto Que se vayan Mis hijos se van Porque no lo permitas Te lo ruego No lo permitas Por favor, mujer Cállate No hagas de esto un drama Te dije que los traeré de vuelta Pedrilla Mira, mi vida Escucha Ahora los chicos Son tu responsabilidad Cuida bien de ellos Está bien, mamá Mis amados Mis niños Vayan Vayan, está bien Vayan Anda, cariño Kader Te deseo lo mejor Gracias por cuidar A mis hijos Lo hice por mis niños No por ti Espero que la vio en choque Y que solamente mueras tú Lo deseo En serio Deseo pronto Irte a escupir En la tumba Ya, hija Maldita sea siempre Gulperi Ya entra, Gulperi Entra ya Mamá Mamá Kader Su madre está aquí Mis bebés No me olviden Por favor Mis amores Nunca me olviden Muy pronto los traeremos Ya verán Mis niños Si hubieras ido por mí No nos habría dejado Ni por dos segundos No sé si es destino Prueba o desgracia Pero abandonarlos Nunca fue mi intención Siempre soñé Con el día En que los abrazaría Está bien Sé que están molestos Y entiendo todo muy bien Pero les prometo Que trataré De sanar Todas sus heridas Y convertiré Las lágrimas En un millón De sonrisas Seré su compañera De vida Tendremos una vida Amándonos Como nunca Hijos En la cárcel Te volviste Dramática Me das dolor De cabeza Hassan Las madres Sienten demasiadas Cosas por sus hijos Pero nada Es dramático Lo digo Con el corazón Hijo Ayuda al hombre Con el equipaje Mi abuelo dice Que no somos sirvientes Ayúdale tú Bueno Yo le ayudo Ya no te retrases más No pudiste volar En clase ejecutiva Por acompañarme Si te vas ahora Podrás cambiarlo Yo esperaré Con los niños aquí Si eso quieres Está bien Gracias, Kadir No sé cómo Te voy a poder pagar No hay que pagar Solo te pido Que me avises Cuando todo esté bien Me encargaré Del pago pronto Han habido Muchos gastos Que se incluirán A los honorarios Del caso Claro Visítame Cuando puedas Y hablaremos Gracias Tengan un buen viaje Niños Nos vemos En Estambul Vamos No lo voy a hacer Nosotros no queríamos esto Ayuda con el equipaje Primero Luego hablamos Bedrille Ya, cariño Hay que irnos Hazán Bedrille Estar en la calle No será mejor Que estar conmigo Mira, no queremos Estar contigo Nos trajiste la fuerza Nosotros no queríamos venir Es que yo soy su madre Quería estar junto a mis hijos Quería que volviéramos A ser una familia Teníamos una familia Nuestra madre es Kader Nuestro padre el abuelo Vivíamos muy felices Y con más de lo necesario Nos compraban Lo que quisiéramos No nos hacía falta nada Todo lo teníamos Porque nos querían Nos amaban Pero tú Nos obligaste a venir Tu salario No puede ni pagar Mi esmalte de uñas ¿Lo comprendes? ¿O eres estúpida? Lo que más te importa Es eso ¿Qué importan Todas las riquezas Cuando no tienes Una familia real? ¿Por qué no entiendes? Todos estábamos Mejor sin ti Tú fuiste ahí Y nos alejaste De nuestra familia La fuerza No pretendas Que estemos felices A tu lado Como si no hubieras Hecho nada ¿De acuerdo? A ver Si tanto nos amas Actúa como una madre No te queremos a ti Envíanos de vuelta Entiéndelo ya No te queremos Gulperi Ya no eres nuestra madre No te queremos a ti No te queremos a ti Voy a salir un momento Sira Ojalá hubieran comido Un poco en casa Can Hijo ¿Aún no tienes hambre? ¿Quieres un veigel amor? Bedrille ¿Ali? ¿Ese muchacho es el hijo de Suleiman? ¿Qué está haciendo aquí? Vamos Bedrille Se acabó tu estancia en Estapul Oye ¿A dónde llevas a mi hija? Le pedí tu mano a tu abuelo Y aceptó ¿Qué? Tendremos una boda ¡Déjala! ¡Deja a mi hija! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué boda? ¿No te das cuenta Que mi hija es una niña? Tengo su custodia Y no permitiré Que hagas esa atrocidad ¡Déjala! Ay suegra Solo necesito el permiso De su padre para una boda Pero ella no tiene No harás nada con mi hija Ella no es mayor de edad Puedo hacer que te arresten por esto ¡Basta! ¡No te metas! Prefiero ser la esposa de Ali Que vivir en tu casa Seré una dama No sirvienta Camina Hijo, por favor Haz algo Lo autorizó mi abuelo No puedo hacer nada Anda, Camina No, no te llevarás a mi hija Déjala ir O llamaré a la policía Ya haré que te arresten Alguien, ayúdenme ¡Secuestran a mi hija! ¡Por favor, ayúdenme! ¿No entiendes? ¡Quiere ir conmigo! ¡Medrillé! ¡Medrillé, abre, hija! ¡Ya sal del auto! Por favor, hija Tienes que salir de ahí ¡Medrillé! Avanza, Salí ¡Anda! ¡Hija! ¡Medrillé! ¡No! ¡Medrillé! Oigan No avancen Detengan el auto No se vayan ¡Medrillé! 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 Paren el auto Por favor Por favor Detengan el auto Hija Mi amor Ayúdenme ¡Medrillé! ¡Medrillé! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! 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 Mi niña Gulperi 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 ¿Qué sucede? Cadir Se llevaron a mi hija ¿Quién se la llevó? El sobrino de Jacob Se llevó a mi hija Ali Cadir Debemos hacer algo Cadir Por favor Haz algo Tenemos que hacer algo Oigan Móvanse de ahí Tenemos cosas que hacer ¡Vamos! Levántate Ana Vamos Ven Siéntate aquí Siéntate Cálmate Yo estoy aquí No te preocupes Dime qué ha pasado ¿Eh? Pidieron el matrimonio a Betrille Y su abuelo la entregó Ella subió al auto Sin ninguna resistencia Me quitarán a mi hija Estoy a punto de enloquecer Tranquila Tranquila Cálmate No te preocupes La recuperaremos ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo vamos a encontrarla? Se la llevaron ¿Y tú no viste nada? ¿Ninguno de ustedes vio nada? ¿Nadie anotó la matrícula? Señor Cadir Necesita ayuda ¿Qué pasó? Yo la anoté señor ¿Por qué no hizo nada Para detenerlos? Así no podrían llevársela Oiga Solo anoté el número Que no ven No soy policía Está bien Váyanse Muévanse Vamos Retírense Váyanse Vamos Ayúdame Mehmet Haz que se vayan Vamos chicos Vamos Muévanse Reportaré la matrícula Los encontrarán No te preocupes No puedo esperar Ya no tengo tiempo Van a su pueblo ¿A dónde más podrían ir? Ellos van ahí Se va a casar con mi hija Gulperi Tú tienes la custodia No se puede casar Con una menor de edad Ten calma Sí Legalmente así es Pero la llevarán a su casa La encerrarán Y la hará su esposa Aún así Abogado ¿Qué? ¿Nos está siguiendo? ¿Por qué siempre está cerca? Gulperi Mírame Mírame Gulperi Reportaré la matrícula A la policía Ali como se apellida Dime ¿También es Taskin? Pediré que informen En el aeropuerto Anda Ve a casa Y espera a que te avise No puedo No puedo esperar No puedo No puedo Ayuda a tu madre Hazan Anda Vamos Ve a casa Con tu madre Esperen a que les llame Vamos Los atraparán Antes de que salgan De Estambul No te preocupes Ahora llamaré A la policía Oficial habla Kadir Aydin Siento molestarlo A esta hora Oficial Voy a reportar El secuestro De una menor Bedrilleta Es menor de edad Tiene 17 años Maldita sea mi suerte Ahí viene tu amado abogado ¿Qué pasó? Hallaron el auto ¿Y? Lo abandonaron En un aparcamiento En Sariller Pero no había nadie Es obvio Que cambiaron de auto ¿No tiene ninguna pista? Está registrado En una compañía De Estambul Pero no encuentra Ninguna conexión Con Alita Skin Lo peor es que hice Que revisaran Las cámaras de seguridad Y dijeron Que no podían Identificarlos Por la oscuridad Desafortunadamente No tenemos nada Para culpar Alita Skin Lo tienen que atrapar Infragante Y de otra forma Es complicado Ellos planearon Todo meticulosamente Antes de actuar ¿Pero cómo supieron Que estábamos En el parque? ¿Quién crees Que es mi abuelo? Los hombres del campo No son estúpidos ¿Sabías que yo también Vengo de Tashkinhan? Somos del mismo lugar Soy tan campesino Como tu abuelo No permitiré Que mi hija Tenga el mismo destino Que yo Estoy segura Que ella lo hizo Sin mala intención Pero no quiero Que Bedrillese Enfrente sola A ese peligro Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer? Kadir ¿Qué hacemos? Tienes razón Se la llevaron A Tashkinhan Iremos Por tu hija Y regresaremos Oh Espera un momento Kan Arriba ¿A dónde van? Hassan A ayudar a tu madre ¿Ayudarla a qué cosa? Como su abogado El juicio terminó Abogado Así que mejor Lárgate Hassan Silencio ¿Por qué lo haría? Crecí siendo El hijo De un hombre poderoso ¿Y quieres caminar Por Tashkinhan Con este hombre? ¿Por quién me tomas Portera? Hassan Cállate En serio Ya basta Tranquila Gulperi Espera Cálmate Escucha No dejaré Que tu madre Vaya a Tashkinhan Sola Ella necesita ayuda Necesita un abogado Alguien tiene que Tratar con la policía Dime ¿Tú lo harás? No lo creo Yo elegiste tu lado ¿No es verdad? Veo que a veces Te funciona el cerebro Al fin alguien Lo comprende Nunca querré A esta mujer Escúchame bien Khan Ven conmigo No digas cosas De las que te puedes Arrepentir Mira a tu madre Está sufriendo ¿Por qué haces esto? En lugar de discutir Debemos tomar un avión Y ir a Tashkinhan Creo que eso me conviene Extraño a mis amigos Pero conozco tu nombre Abogado No le agradas a mi abuelo Y él siempre gana Veamos si se comporta igual Con todos Sus clientes ¿Sabes algo? Cuando mi madre nos crió Era madre soltera También Sé cómo te estás sintiendo Tengo una hija de tu edad Estoy acostumbrado Conozco todas esas rabietas Las tolero Pero tu madre es mi amiga De la infancia Lamento ver Cómo la estás tratando Ah Amiga de la infancia Dices que se conocen Muy bien ¿Cierto? Vamos Gulperi Anda Vamos a tomar un taxi Deprisa ¡Taxi! Nos habrían detenido Si hubieran volado ¿Cierto? Me van a devolver a mi hija Tienen el nombre de Debrillé En todas las entradas y salidas Aviones Trenes Autobuses Intentan usar cualquiera de ellos Los atraparán Como dijiste Debieron irse en el auto Recuperaremos a Debrillé No te preocupes Sí, pero ¿Cómo, Kadir? ¿Qué tal si sale lastimada? Y si ella pierde la confianza en mí Entonces no querrá regresar Lo haremos Estoy seguro de eso Adelante, por favor Cuatro boletos Para el primer vuelo A Tashkinhan Por favor Por supuesto El primer vuelo Es a las 7.30 de la mañana ¿Antes no tiene otro vuelo? Por desgracia, no En auto llegarán antes que nosotros Será tarde Lo lograremos Lo haremos Quiero los boletos Claro ¿Me permiten sus identificaciones? Hermano ¿Ahora qué sucede? Lo que sucede es esto Vamos a casa Esta noche cenaremos los platillos de mamá Kadir Con los abuelos Disfrutaremos una buena noche de sueño En nuestras camas En nuestro hogar Es lo único que nos debe importar ¿Y mi hermana? Y tu hermana se va a casar Vivirá como una princesa No te preocupes Anda Vamos a sentarnos Gracias 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 Solo falta una hora No has podido dormir nada Al menos vamos por un café Para que te recuperes ¿Cómo voy a dormir Kadir? Al menos antes mis hijos Estaban a salvo En la casa de la familia De su padre Ahora no sé dónde Ni cómo está mi hija Estoy desesperada ¿Cómo voy a estar en paz Si Bedrilla no está aquí? Si Artemis no estuviera contigo ¿Cómo te sentirías al respecto? Tienes razón Lo entiendo Muchas gracias por el café ¿Hermana? ¿Hijo? Hijo No tengas miedo Tu mamá está aquí a tu lado Solo tuviste una pesadilla Estamos en el aeropuerto Vamos por tu hermana Cariño Pero aún falta para salir Volve a dormir ¿Quieres que te arrope? No, gracias ¿Por qué? Porque quiero ir al baño Se durmió ¿Ahora qué hacemos? Bueno, yo puedo llevarte No quiero ¿Por qué? Kadir siempre me lleva Hasta mi hermana también Incluso mi abuela Pero no quiero que me lleves Porque tú eres una extraña No digas eso, cariño Yo te traje al mundo ¿Cómo podría ser una extraña para ti, amor? Hijo, ¿estás bien? Suéltame No puedo ¿Quién te dijo que no puedes? Todos me dicen ¿Y tú lo quieres de esa forma? No lo sé Está bien Entonces caminaré a tu lado ¿Te parece? Claro Voy contigo Pasajeros del vuelo 203 Esta es la última llamada para abordar Por favor, diríganse a la puerta 400 Pasajeros del vuelo 203 Esta es la última llamada para abordar Por favor, diríganse a la puerta 400 La policía podrá entrar a la casa Yo sé dónde vive Ali Espera Vamos a pensarlo Ya arreglé el traslado Qué bueno Mi tierra Te pertenezco Me rindo ante ti Juro que no deseaba otra cosa más que esto Me trajeron de regreso a mi hogar Antes de 24 horas Gracias No estés triste No lo tomes personal Solo intenta llamar la atención Es muy joven No estoy triste Pero me doy cuenta que me cuesta mucho Que mis hijos se sientan bien a mi lado Florán, se sentirán bien No te preocupes Tú tienes ese poder Vamos Hassan Si ya te pasó tu momento de nostalgia Debemos irnos Vamos, hijo Anda Portera Mira, mejor no te metas conmigo Estamos aquí por tu hija No te distraigas, Gulperi Sube Sí, muy bien Nos haremos cargo Ah, mire Dile al señor que ellos ya llegaron Bienvenido, señor Hassan Muchas gracias, amigo Beysel Dile al señor Yakub que tenemos que hablar Señor Yakub Vine por mi hija Abra la puerta Llama a tu señor Anda Abra la puerta Ábrame ya ¿Qué quieres? Dime qué es todo este escándalo Llama a tu padre Devuélvanme ahora a mi hija O traeré a todo Tazquin Han a su puerta Ya deja de soñar Estambul te hizo perder la cabeza, Gulperi Llama a tu padre ahora ¿Qué pasa? ¿Quién tocó la puerta? ¿Qué pasa? ¿No fue suficiente con que te llevaras a mis niños? Ahora, ¿qué más quieres? ¿Dónde está mi hija? Ya me cansé de todos sus engaños Buscaré en toda su casa con la policía Le juro que no permitiré que tenga un momento para estar en paz No juegue conmigo ¿Y mi hija dónde está? No sé de qué me hablas No te la llevaste tú ayer No pudiste cuidarla y ahora me estás reclamando Olvidaste lo que te dije Si a mis nietos les ocurre algo Te haré responsable Ahora dime ¿Dónde está mi nieta? El hijo de Suleiman se la llevó Es su sobrino Y usted lo permitió Él me lo dijo ¿Qué clase de hombre es usted Para entregarle a una niña a ese hombre? Además son parientes Crecieron en el mismo jardín ¿Qué no tiene conciencia? Cuida tus palabras Porque Fatma es la hija de mi tía Escúchame Solo te tolero Porque tú fuiste quien dio a luz a mis nietos Pero no me hagas perder la paciencia Señor Jacob Por lo que más quiera No permita que ellos se casen Mi vedrille es una niña Vaya, vaya Cuando tú llegaste a vivir a esta mansión Eras uno o tal vez dos años mayor que ella ¿No eras una niña cuando embaucaste y enamoraste a mi hijo? Claro, ya lo olvidaste, ¿no es cierto? Estás hablando como si no fueras la mujer que dejó su casa A su madre y a su padre Y luego se fugó con mi hijo No sé por qué te asombras ahora Es claro que Vedrille es igual a su madre Ya fue suficiente, está hablando de más La mujer delante de usted es la madre de sus nietos Cuide lo que está diciendo Abogado, ¿usted va a seguir interponiéndose en mi camino? Señor Jacob Yo también sé hablar su mismo lenguaje No lo hago porque no quiero Ahora deje de intentar cambiar el tema ¿Dónde está Vedrille? Si tiene algo que ver con la desaparición de la chica Está cometiendo un crimen, ¿entienda? Abogado Esa calumnia que usted está insinuando Es un gran pecado para mí Por favor, entren ¿Ya conocen bien el lugar? Busquen debajo de cada piedra La chica no está aquí Hassan, ¿a dónde vas? Este es mi hogar Debes haberlo olvidado Estoy en la puerta ¿No quieres que vea a mis abuelos? ¿O qué? ¿Pido permiso en la corte? El consentido de la abuela Mi niño ¡Acer! Niñas ¡Songul! ¡Pongan la mesa! ¡Qué alegría! El consentido de la abuela Ven, mi niño En cuanto recupere a Vedrille Regresaré por ti Espero que tengas suerte, mujer ¿Y ahora por qué ese hombre Está siempre acompañando A todas partes a Gulperi? Ya debe ser su amante, ¿no? El abogado está casado Pero a Gulperi permanece soltera Al menos por ahora Muy bien, fiscal Entiendo Muchas gracias Sí Hasta luego ¿Qué dijo? Ya están los procedimientos Para la búsqueda oficial Ay, al fin ¿Dónde es la casa de Ali? Está cerca, vamos Él tiene a mi hija Y aún así me enfrenta Pero Yakup Taskin Siempre tiene la razón Y yo soy una pecadora No entiendo ¿Alguien puede ser tan cruel Con la madre de sus nietos? Los humanos no Pero Yakup Taskin sí Es ahí Señor Suleiman Viene la policía Toda la calle está llena de patrullas Gulperi también está afuera ¿Ya ves lo que pasa? ¿Ves lo que pasa? ¿No te dije que esa mujer Iba a venir de inmediato? Que iba a regresar de Estambul En serio, te lo dije Sí, está bien Lo hiciste, sí No, ya, deprisa Escóndala Hay que llevarla a tu habitación Ven, ven Señor Suleiman Abra la puerta Es la policía Bedrille, ¿dónde está? Nos informaron Que ustedes secuestraron A Bedrille Taskin ¿De qué me está hablando? Ah, yo considero a Bedrille como mi hija ¿De qué secuestro habla? Ay, no, qué vergüenza me dan Oslem ¿Bedrille está allá adentro? No Y no te lo diría aunque estuviera aquí Exnuera Tenemos una orden de cateo Vamos a pasar Ay, ¿por qué me hacen esto? No lo puedo creer Oslem ¿Qué ocurre? Señor, hay una denuncia en su contra Tenemos una orden de cateo Pues pasen Vamos, pasen Pasen, pasen Señor Suleiman Soy el abogado de Gulperi Anoche su hijo secuestró a la hija de la señora Gulperi Frente a testigos ¿Qué? ¿Ali? No sé qué está haciendo Es un adulto Intenta jugar conmigo ¿Ahora de qué estás hablando, mujer? ¿No sabes tu lugar? Vete ¿Por qué trajiste a la policía a mi casa? Si ustedes no saben nada ¿Dónde está Ali? Selija, ¿dónde está tu hermano? ¿Tía? Te hice una pregunta Respóndeme, ¿Ali está aquí? ¡Ali! Él es Ali ¡Kadir! Él secuestró a mi hija ¿Qué ocurre? Ajá, es él ¿De qué habla? ¿Dónde está mi hija? ¡Golpera, golpere! Por favor, dime dónde está ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está Bedrié? ¿Yo qué voy a saber? ¿Su madre está aquí? Pregúntenle a ella dónde está ¿Intentas volverme loca o qué quieres hacer? Niégame que fuiste a Estambul anoche Y que te llevaste a mi hija a la fuerza ¿Yo estaba aquí? Estuve en la cafetería de mi amigo Burján anoche Todos me vieron, pregúnteles Perdiste la vergüenza que te quedaba ¿Cómo te atreves a mentirme en la cara? Mujer, tranquila, cuida tus palabras Te estoy hablando, Ali, respóndeme ¡No te acerques más! La cárcel te hizo una sinvergüenza Aléjate de mi hijo Te dije que Bedrié no está aquí Eres una maldita acechadora ¡Vete! ¡Regresa a Estambul! ¡Anda, vete! Calma, calma, actúen de acuerdo a su educación y edad, por favor ¿Van a interferir o lo hago yo mismo? ¿No dirás nada, Ali? Pero, ¿por qué iba a secuestrar a mi sobrina? Es ilógico ¿Qué? ¿Ahí no había cámaras? Busquen ahí Mi hijo nunca mentiría Es un buen ciudadano Sin ningún antecedente penal Y somos Una de las familias más prominentes de Taskinghan Lo que están diciendo es vergonzoso ¿Qué clase de personas son ustedes? ¿Qué clase de personas son? Ya no le tienen respeto a nada, ¿no? Y tú eres muy decente, ¿cierto? No me hagas reír Están mintiendo ¡Usted está mintiendo! ¡Todos ustedes están mintiendo! Tranquila, cálmate ya Por favor, no caigas en su juego Es exactamente lo que quieren Yo hablaré con ellos Oficial, escuche ¿No se da cuenta del engaño? Por lo que más quieras, se lo ruego Pónganse a buscar Bedrille está en algún lugar de esta casa Y no nos iremos sin ella Bueno, acompáñenme ¡Gracias! 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 Ellos la siguen buscando en todos lados Papá Silencio ¿Qué sucede? No está aquí, señor Arriba tampoco Bueno, sigan buscando Sí, claro, señor Sí, dígame, oficial Mis hombres revisaron hasta en las gavetas, abogado Pero no hay rastro de la hija de la señora Alicia la llevó frente a mis ojos, oficial Si no está aquí, entonces debe tenerla escondida en otro lado No nos detendremos en la búsqueda Acompáñenos, vamos todos juntos a la estación de policía Oiga, abogado Yo también tengo una hija Le doy mi palabra Tocaré en cada puerta de Taskinghan Pero no me enfrente al señor Suleiman Oficial, mire, agradezco que sea sincero Pero si tiene una hija debe entendernos Olvídelo Si no pide sus declaraciones, llamaré al ministro de Asuntos Internos, comprende? Señor Suleiman Tenemos que llevarlo a usted y a su familia a la estación de policía ¿Qué dice, oficial? ¿Cuándo ha ido mi padre a la estación de policía? ¿Cuándo? Está bien Papá Es un deber y yo tengo que hacerlo ¿Voy por mi bolso? Olvida el bolso, muévete Celia, quédate en casa ¡Cadrille! ¡Tú pica las verduras mientras tanto! Sé que está aquí Ellos la escondieron Vamos, Golperi ¡Tú pica las verduras mientras tanto! ¡Tú pica las verduras mientras tanto! Vaya, Golperi eres una mujer muy afortunada No creí que te casaras de nuevo Y mucho menos con el hermano de tu difunto esposo Eres muy lista, Golperi ¿Sabes lo que te conviene? Oslem Está bien Golperi Vamos ¡Gracias! 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 Hasta que aparecen Zuleiman Hazer Hazer Aquí delante de nuestros testigos Yo les pregunto ¿Aceptas tú a Golperi Cetin como tu esposa? Acepto Ahora, te pregunto a ti Delante de todos Golperi Cetin ¿Aceptas a Egder Taskin como tu esposo? ¿Aceptas a Egder Taskin como tu esposo? Sin ninguna presión ¿A dónde vas, Bedrille? Golperi Golperi ¿Qué es lo que te sucede? Anda, responde ¿Qué pasa, papá? Ustedes siguen Golperi Están esperando Golperi ¡Ay, no! ¡Golperi! ¿Qué pasa? ¿Fadma, qué ocurre? ¿Bedrille? 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 Valdito infeliz ¿Qué diablos haces aquí? Estamos En medio de algo importante Debe cancelar esta boda Y devolver los hijos a Golperi, su madre ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Quieres saberlo? Es por su hijo Es por Ejub Y su supuesta muerte Ustedes dicen Ustedes dicen Que él huyó a Siria Y que se perdió Yo creo que se quedó aquí mismo Y lo mataron ¿Qué ocurre? ¿Todo bien? Tiene un semblante pálido ¿Qué estás insinuando, bastardo? ¿Qué es lo que pretendes? No insinúo nada Sé la verdad Sé todo sobre su muerte No será más un secreto Cállate No digas nada Escúcheme Mejor en lugar de amenazarme Usted va a entrar Y cancelará la boda Y yo no hablaré al respecto Nadie sabrá la verdad Sobre la muerte de su hijo ¿Qué pasaría Si sus nietos enteran Que usted lo mató Ellos lo seguirían queriendo? ¿Eh? ¿Qué podría ser peor? ¿Perder la custodia de sus nietos? ¿O el amor que tienen por usted? Solo piénselo ¿Qué le dolería más? Ya entré Pedrille Pedrille Ali es un hombre egoísta y malo Yo conocí a su antigua pareja Y sé que a ella le hizo mucho daño Yo lo vi Escucha, mi niña Muchas mujeres son violadas Y muchas nos quedamos calladas No podemos hablar No tenemos con quien hacerlo Pero tú no estás sola Mira, yo siempre voy a estar a tu lado Confía en mí Eres mi hija Y te juro que haría lo que fuera por ti Yo jamás podré confiar en ti Tú eres la persona La persona que más me ha hecho daño Veidre y a mi madre Pedrille, yo soy tu madre Yo soy tu madre Yo soy tu madre Que tú no eres mi madre Hija Por favor ¡Quiero ver a mi madre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Pedrille ¿Qué le hiciste? ¡Lárgate! ¡Aléjate de ella! ¿Qué te hizo? ¡Mamá! Dime ¿Qué pasó? Ya estoy aquí Tranquil Ya, por favor, hijo Detente Hiciste que quedara en vergüenza Yo soy quien sea vergüenza Mamá Mamá, ve y busca a Gulperi Quiero casarme con ella ¿Por qué se fueron? ¿Y la boda? Gulperi escapó No sé dónde está Es un alivio ¿Qué dices, papá? Fatma Avisa a todos Que debido a motivos de salud Hemos decidido cancelar la boda ¿De qué estás hablando? Hijo, lo siento mucho Tendrás que olvidarlo Papá No puedes hacerme esto ¡Eysel! Señor Kadir Mi jefe ¿Qué dice? ¿Aún no se desocupa? No Él le agradece Que venga a visitarlo Pero por favor No se molesten esperarlo Puede retirarse Y... Yo puedo llevarlo A donde usted guste No, prefiero quedarme Ahora dile a tu jefe Que no me iré Hasta que él decida salir Anda ¿Qué esperas? Al fin llegué Gracias, amigo Tendrás que esperar un poco más Si eso no te molesta El tiempo que necesite, señor Ya que usted me pagó bien Está bien Ve por allá Ya realizaremos la boda en otra ocasión Disculpe No se preocupe Espero que el señor Egder Se sienta mejor pronto Hasta luego Sí, gracias Hasta luego Hasta luego ¿Qué sucede? La boda se canceló Todos se han ido ¿Y por qué tomó esa decisión? Escúchame bien Ve por todas tus cosas Te irás de aquí No creas que ganaste O que yo me he rendido Y no creas que te saldrás con la tuya No puedo dejar a mis hijos No los voy a abandonar jamás Está bien, mujer Entonces te quedarás con tus hijos ¿Usted qué hace aquí? ¿Lo invitaron a la boda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y por qué cambió de opinión? Porque vino el abogado Tu salvador Tu héroe Siempre que tienes problemas Él aparece Está afuera Vino a hablar conmigo De todos modos Mi nietos no querían esta boda Él me convenció Está bien Escucha bien Será mejor que te largues Antes de que cambie de opinión Anda Vete Todos se irán a Estambul ¿Ya nos vamos? Nosotros también, abuelo Que se vaya ella mejor Lo lamento Pero el gobierno así lo quiere Tienen que irse No quiero, entiende ¿Por qué no lo hagas esto? ¿Por eso nos estás echando? ¿Por qué? Nos quedaremos aquí Bedrille está de acuerdo ¿No es así? Vámonos Nos vemos después Esta no es una broma No es verdad Está hablando en serio Es suficiente Acabas con mi paciencia Me arrepiento tanto De no haberte matado ese día Solo quiero que te vayas Y te lleves a tus hijos ¡Lárguense ya! No No, no, aguarda Hazard Hazard Medrille Calma Tomen sus cosas Y vayan con su madre No, no, papá Mamá, haz algo Papá No me puedes quitar a mis niños ¡Abuelo! ¡Abuelo, por favor! ¡Abuelo! ¡No nos dejes! ¡No, papá! ¡Abuelo! ¡Déjame! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡No me quiero ir! ¡Entiende! ¡Papá! ¡No lo hagas, papá! ¡Papá, por favor! ¡Escúchame! ¿Qué hiciste para que cancelara la boda? Estoy bien ¿Y tú cómo estás? ¿Hablaste con el señor Yakub, Kadir? Él no es un hombre fácil de persuadir Dime quién te lo hizo ¿Yakub? No me cambies el tema ¿Qué le dijiste a Yakub? Quiero saber quién fue, dime Solo intento ayudar Podemos levantar una denuncia No importa Mientras mis hijos estén bien ¿Qué le dijiste para que nos dejara ir? Eso no tiene relevancia Llévate a tus hijos E inicien una nueva vida Yakub no los molestará jamás Kadir, tienes que decírmelo No me puedo ir sin saberlo Aquí tienes, señor ¿Ahora estás de su lado? ¿Te burlas de nosotros? ¿Por qué cancelaste la boda? Y eso no te alegra Es justo lo que querían Tu madre no se va a casar No habrá boda ¿Y por qué, papá? Tú sabes que amo a Gulperi Este iba a ser El día más feliz de mi vida No quería decirlo Frente a mis tres nietos Pero ya que ustedes insisten Se los diré Gulperi Tiene un amante En Estambul Por eso la cancelé Es el abogado Que está afuera No, no No es él Kadir es un hombre casado Pero tu madre Ha tenido tantos amantes Que ya no sé ¡Ay, qué horror! ¿Esa es la clase de esposa Que buscabas? Gulperi es una ramera ¿Dónde está Gulperi? Dime dónde está Le mostraré Lo que le pasa a las rameras Agner Siéntate Claro que no, papá ¿Cómo pudo hacerme esto? Yo la amo, papá Pero me avergonzó Tiene que pagar Por lo que hizo Hijo, tranquilízate Por culpa de esa mujer Tu madre y yo Perdimos a un hijo Y no queremos Que el otro vaya a prisión ¡Paisel! ¡Paisel! Sí, dígame Trae un café para Egder Necesita relajarse Vigílalo Como usted diga Denme sus tabletas Y sus teléfonos Ahora Que, que Al menos déjanos Conservar nuestros teléfonos Tienen que devolverlos ¿Y cómo te vamos a llamar? Díganle a su madre Que les compra un teléfono Pero, papá ¿No está siendo muy duro? ¿Por qué los castigas De esa manera? ¿Por qué? ¿Ah? Jader, mejor no te metas Yo ya tomé mi decisión Ellos se van de la mansión ¿Eso es todo? ¿Eh? Escucha Tendrás que ajustarte al salario De tu madre Esta situación no va a durar para siempre Es solo hasta que encontremos una solución Mientras tendrá que ser así Nos desharemos de ella Eso yo Te lo juro La mantendremos lejos de nosotros ¿Cuál es el plan? Aún no lo tengo Pero lo tendré Si es que vives para entonces ¿Qué? Tío ¿Estás sangrando? Tranquilo, no me duele Yo estoy herido por dentro Esto no se lo perdonaré Arruinó mi vida Tu madre pagará por esto Espera Esta mujer nos lastimó a todos Siempre nos causa problemas Cuando aparece La quiero matar Pero iría a la cárcel Lo mismo pasaría Si tú lo haces Piénsalo Ninguno estaría satisfecho No vale la pena Lo mejor que podemos hacer Es enviarla a prisión Y así estaremos en paz Es lo justo De esa manera sufrirá más ¿Cómo lo haremos? ¿Ya pensaste en algo? Le tendremos una trampa Ella irá a la cárcel Cobrarás tu venganza Y yo voy a casa con mis hermanos Tenemos que deshacernos de ella ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien No voy a insistir Si no quieres decírmelo Pero te mantendré al tanto De la situación ¿Está bien? Solo confía Y yo buscaré más pruebas Para usarlas en contra Del señor Jacob Kadir, te lo agradezco Sí, está bien De acuerdo Sé que es poco decir gracias Después de todo lo que has hecho Por ti recuperé mi vida Te agradezco Ni lo menciones No hay nada que agradecer Por gente como él Es que me convertí en abogado Supongo que debe haber un caos En la mansión en este momento Será mejor que te vayas de aquí, Kadir Me quedaré contigo hasta que te vayas No confío en Jacob Lo detuvimos por ahora Pero no se sabe Está bien, entonces iré por mis hijos Hassan, ¿dónde está? Dijo que esperamos en este lugar Muy bien, sobrino Estoy muy orgulloso de ti Te has convertido en todo un hombre Eres igual a mi hermano Él era inteligente, sobrino Vas a llegar muy lejos Gracias Piensa en lo que te dije Sí Solo tú y yo podemos salvar a nuestra familia, tío ¿De quién nos van a salvar? Hassan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a salvar a mis hermanos de la pobreza De la pobreza Hassan, esto es de ustedes También tienen dinero Y cuando sean mayores Podrán tomar sus decisiones Pero yo no puedo esperar por tanto tiempo Si quieren vivir con nosotros Entonces demuéstrenlo Páganle la vida imposible a su madre Tú nos lastimaste Pero lo vamos a hacer, abuelo Ya lo verás Cariño Debes pensar en nuestros nietos Por favor, imagínate la clase de vida que les va a dar Tú no lo entiendes ¿Verdad, Fahna? Para ella sería mejor Si le damos dinero a sus hijos Verá que no es fácil mantenerlos Y no tendrá opción Más que venir y Pedir que se queden Es lo mejor para ellos Haremos Que pague por ser una mala madre No puede ser 50 años Y aún no puedes aprender nada Ven aquí, mi niña Abogado ¿Se aparecerá siempre que haya problemas? Cuidado No querrá involucrarse demasiado No le puede ir mal Se lo advierto Los veré más seguido, Hassan Viviremos en la misma ciudad ¡Hassan! Bedriye, Khan Nos vamos a casa Esa no es una casa Ni yo tu hija Kadir, no es necesario que vengas Muchas gracias No hay problema Puedo acompañarlos al aeropuerto Vamos Llévenos al aeropuerto ¿Puedo pedirte algo? Dile a Kadir Que se aleje de nosotros Hassan Soy tu madre Y a partir de ahora Yo soy quien decide Entiéndelo Escúchame Yo soy ahora El hombre de la casa ¿De acuerdo? Haremos lo que yo diga No quiero verte con otro hombre La gente ya habla mal de ti Hazan Ya puedo hablar Estamos en Estambul De acuerdo, tío Estoy en Bebek ¿Por qué no nos reunimos Para tomar un té? Te enviaré la dirección La mudanza te afectó la cabeza Piensa un poco, Hassan No puedo entregártelo Frente a tantas personas Mira Si te ven con eso Te meterás en problemas Nunca se sabe Mejor regresa a casa Y espérame, ¿y sí? Yo te lo entrego Y entras y que te vean Me parece bien Como tú digas, tío Aquí tengo tu sopa Yo te la hice No hablas Tampoco ríes No me gusta Lloras mucho No me gusta verte así Ya, hermana Por favor, hermano Perdóname Me siento mal ¿Te leo un libro? Eso ayuda ¿Puedo contarte un cuento también? Sal a jugar, está bien Llévate la sopa No tengo hambre Anda, déjame sola Sálcanse ¿Por qué? Hermana, ábreme Abre ¿Qué tal? Me gusta Es tan hermoso Ese color te queda bien La señora Samet Quiere verla ¿Se pueden quitar los tirantes? Creo que se vería mejor Quizás sí Se puede arreglar Señora Samet Buenas tardes Buenas tardes Me dijeron que usted quería verme ¿Me disculpas un segundo, Demet? Sí, seguro ¿Qué te sucedió, Gulperi? Llegas tarde ¿Por qué no me avisaste? Lo sé Quiero pedirle una disculpa Tuve que ir con mi abogado Pero termina el vestido Hablaremos cuando Demet se vaya Antes quiero que te pongas el vestido Y así veremos si es bueno o no ¿Y por qué tienes heridas en el rostro, Gulperi? ¿Todo está bien? Luego me dices, ¿de acuerdo? A Samet ¿Puedo quitarle los tirantes? Quiero ver cómo luce sin ellos Mira, nuestro primer año en Estambul Eran tan pequeños Mi niño Ah, mira Aquí Habíamos ido a un campamento de verano en Foca Fue un viaje tan divertido Luego Kadir se fue a la universidad Ah, en esta fotografía Kadir se ve tan guapo ¿Quién es ella? Déjame ver Ah, Gulperi Qué bonito nombre ¿Eran novios? No lo recuerdo bien Ver fotografías hizo que de pronto me diera demasiada hambre ¿Qué te parece si entramos y comemos algo, Seymah? Sí, claro, suegra Te enviaré las fotografías, querida Gulperi, te felicito En verdad te luciste con este vestido Es hermoso Se le verá muy bien a Kagla También se te ve bien Incluso las heridas que te hiciste no opacan tu belleza Me llama Sibel Está de gira y seguramente querrá trabajar conmigo No te lo quites todavía, ya regreso Está bien ¿Hola? 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 ¿Comes? ¿Hola? ¿Dónde? ¿Comes? Hola, Gulperi. Te ves hermosa. Yo lo hice y me lo medí para ver cómo lucía. ¿Cómo me encontraste? Quiero decir, ¿cómo supiste dónde trabajo? Burcu me ayudó. Me dijo que trabajabas aquí. ¿Y para qué me estás buscando? No lo sé, tú dilo. Te llamé de la oficina del gobernador. De haber dicho que sí, Yakup estaría bajo custodia. La verdad, creí que tú lo acusarías. Estoy tan sorprendido, no sé qué pensar. No creí que estuvieras tan asustada. No estaba asustada, el momento no era el indicado. Lo voy a denunciar. También ya pedí un reporte médico. Me parece bien. Sabía que lo harías. Me disculpo contigo. Supe que fuiste a la oficina. Así es, quise ir a pagarte. Gulperi. Quiero que tengas tu dinero de vuelta. Tú eres quien lo necesita más que yo. ¿De acuerdo? Así que acéptalo. Ese dinero es tuyo. Si debo pagarte más, solo dilo. ¿Pero de qué me hablas? ¿Por qué estás actuando así? No importa si me quieres pagar después o no me pagas. Primero tu hermano y ahora tú lo dices también. No solicité tus servicios por ser amigos, sino por ser un buen abogado. Y has hecho muy bien tu trabajo. No espero nada más que eso. Y yo como clienta debo pagar por tus servicios. Eso es todo. Gracias. Gracias por ayudarme. Bien. Lo haremos como tú quieras, no hay problema. Yo espero que en verdad seas muy feliz y que puedas tener la vida que quieres con tus hijos. Tu felicidad es la mía. Hasta luego. ¡Vamos! 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 Tu hermana ya no está aquí. Pase. ¿Tienes tiempo? Por supuesto, Seyma. Anda, toma asiento, por favor. Adelante. Vaya. ¿A qué debo el honor de tu visita? Espero que no sea para hablar de rumores. No quiero tomar mucho tiempo, sé que trabajas. Sí, sí, sí. ¿Algo de tomar? No, muchas gracias. ¿Cómo está Duru? ¿Ya se siente bien? Ah, sí, sí. Está mejor. Gamze se preocupó de más. Ay, entiendo. Qué bueno. Sí, qué bueno. Parkin. Quiero preguntarte algo. Ajá. Creo que eres el único de la familia que me diría la verdad, ¿no es así? Espero confiar en ti. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, Gulperi. La chica que conocen desde niños. ¿Quién es? Ha estado en nuestras vidas por años. En la vida de Kadir. Por ella ha ido a Tazkinhan muchas veces. Y siempre es para trabajar en su caso. Debe ser importante. Lo es. Muy importante. Te contaré la verdad si es lo que quieres. Conocimos a Gulperi en las vacaciones de verano. En Foca. ¿Y ella fue como su amor de verano? No todas las mujeres se enamoran de Kadir. Yo estaba enamorado de esa mujer. ¿Cómo estás, Kazan? ¿Por qué tardaste? Viajé quince horas en auto. Tenía que descansar. Pero ya estoy aquí. Aquí es donde viven con Gulperi, ¿no, Hassan? Sí. En esa maldita posilga. ¿Lo trajiste? ¿Tú crees que vine hasta aquí por nada? No descansaré hasta que tu madre pague por todo. No te preocupes. Nuestro plan va a funcionar. Esta noche iré a la cárcel. Bien. No vayas a fallar. No lo haré. Hazlo bien. Y todos tendrán lo que quieran. Mi padre estará orgulloso, ¿entiendes? Por haberlo resuelto. Vamos. Sí. Aquí tienes. Perfecto. Hassan, cuídate mucho. Sí, tú también. Le llamaré. De acuerdo. ¿Dónde está Bedrille? Hassan, cuando te fuiste, mi hermana Bedrille se puso a llorar. Cerró la puerta de su habitación y no sale. Yo le hablo y no abre la puerta. Bedrille. Bedrille, ¿estás dormida? ¿Por qué te encerraste? Ya déjame en paz. Como quieras. Pero escúchame. Tengo buenas noticias. Nos iremos de esta prisión. Te lo prometo. ¿Qué quieres, Khan? ¿Qué ves? Déjame ir al baño solo. ¿Por qué no miras la televisión? Anda. Anda. Me. Te lo prometo. y 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 nuestro primer negocio apelará en contra de este caso debemos ganarlo le daré lo que quiera mucho dinero o quizá un gran poder por eso quiero contratarlo vamos a desahacernos de aquel abogado de acuerdo Bueno, me gustaría trabajar con usted. ¿Hermano? ¿Qué fue lo que le dijiste a Gulperi? ¿De qué hablaron ustedes dos, eh? Todo lo que te dije. ¿Pasa algo? ¿Le dijiste algo que la lastimara o la humillaste? Oye, ¿de qué estás hablando? Solo quería ayudarla y ahora soy el malo. Ella estaba molesta por algo. Estoy muy seguro de eso. Tú siempre echándome la culpa. Yo siempre estoy mal. No le hice ni le dije nada. Si tiene un problema, que venga a decírmelo. Lo único que hice fue ayudarte con tu esposa. ¿A qué te refieres? Hermano, Seima vino aquí. Preguntó sobre Gulperi. Y quería saber si entre ustedes todavía había amor. Le dije que quien estaba enamorado era yo. Que no le dijera a Gamze, porque seguro me mata. ¿Te imaginas? Ella va a creer que Gulperi y yo tuvimos una relación. ¿Me debes una, hermano? Ahora Seima tendrá los ojos puestos en ti y en Gulperi. Ten cuidado. ¿Estás demente o qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Quién te crees para hacer eso? Tú solo envíala a mi oficina. No tienes por qué contestarle. Le mentiste a mi esposa. Quítate. Ya verás lo que nos cuesta tu brillante solución. Como siempre me equivoqué. Solo quise ayudar. Buenas noches. ¿Estuvieron todo el día en la casa? ¿Y no te aburriste? No. Leí un libro. Le llamé a Bedriye, pero no contestó. ¿Hazan? Se quedó encerrada. Todo el día. Está deprimida. Cualquiera lo haría viviendo aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no limpiaron? ¿Por qué no? ¿Tienes hambre, mi niño? Enseguida te preparo algo de comer. Contactos. ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¡Pedrille! ¡Pedrille! No sabes cuánto te extraño, mi amor. Pasaremos por ti... en una hora, quizá unos minutos después. Ya quiero tenerte cerca. Te quiero. ¡Pedrille! 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 Buenas noches. Quiero hacer una denuncia. Una mujer en Bebek vende narcóticos. Culper y Setín. Le daré la dirección. Es en la calle Sebdet. Camino a Yermensink. Edificio Jitit. Departamento de Lama de Llaves. Y dense prisa. ¿Con quién estabas hablando? Con nadie. Eso no te interesa. Cam, hijo, vamos a que te laves las manos. Vamos, deprisa. Hassan. Hijo, te escuché decir mi nombre. ¿Hablaste con la policía? ¿Qué le dijiste a la policía? ¿Qué fue lo que denunciaste? ¿Qué le dijiste? Lo sabrás pronto. Hassan, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué crimen hice para que me denunciaras? Hassan. Has cometido tantos delitos que perdí la cuenta. Tranquila. No te llevarán por ninguno de esos. Agradezco al pensar como mi padre. Solo prepárate. Porque todo eso pasará muy pronto. ¿De qué estás hablando, hijo? ¿Qué van a encontrar los policías? ¿Quieres saberlo? ¡Escondí drogas! ¿Qué? ¿Escondiste qué? Tu despedida será muy épica. ¿Debería llorar cuando lleguen para que parezca más creíble? Ay, no. No se lleven a mi madre. ¿Qué hiciste, hijo? ¿Qué estabas pensando? ¿Creíste que me quedarías sin hacer nada? Si te vas, nosotros seremos libres. ¿En dónde la conseguiste? Hijo, ¿cómo te metiste en esas cosas? ¿De dónde las sacaste? No te importa. No soy el niño que era cuando te fuiste. ¡Ya soy un hombre! ¡Ahora soy un taskín! Hijo, no hagas cosas de las que te arrepentirás después. Mira, no juegues con la policía. Llama y diles que fue un grave error. Hijo, no hagas esto. Diles que fue una mentira. Por favor, diles que lo lamentas. ¡Preferiría morir! Hazán, dime ahora mismo, ¿en dónde la escondiste? ¡Ya suéltame! ¡No me toques! ¡Vendrán a buscarte muy pronto! ¡Y me libraré de tu miseria! ¡Hijo, no nos hagas esto, por favor! Tú no te preocupes. El abuelo nos cuidará. Y supongo que tu amante te cuidará en prisión. No tengo un amante, ¿de acuerdo? Y jamás lo he tenido. ¡Todo lo que has escuchado es mentira! Sí, seguro. Siempre mienten. Todos lo hacen. Hijo, ¿por qué te mentirías sobre eso? ¿Y ahora me culparás por un crimen que yo no he cometido? Es muy fácil, ¿no? Juzgarme a cada instante, tal como lo haces en este momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está aquí Aquí no, tampoco aquí Por favor, debo encontrarla Estoy en graves problemas La encontraremos, mamá ¿Qué te pasa, niño? Ven aquí No, ayudaré a mamá a buscarla Cállate, ¿por qué te importa? Se merece esto Suelta a tu hermano Hijo, ve al otro cuarto Yo me encargaré de esto, ¿de acuerdo? Un duende se la llevó Y nunca apareció Hijo, por favor, dime, o si no todo esto se complicará mucho ¿Qué se va a hacer, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Busca muy bien dentro del baño ¿Por qué tal vez la puse ahí? ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué estás haciendo esto? Hijo, mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Mírame bien. Tu papá y yo tratamos de criarlos bien como buenas personas. Me ausenté de ustedes solo por dos años, pero aprendiste a ser una persona cruel. ¿Qué esperabas? Desde que mi madre no existe, soy así. Si no te gusta, puedes echarme de aquí. Hazlo. Nunca. Yo no te voy a dejar jamás. Nunca me rendiré para estar con ustedes. Veremos. Pronto irás a prisión. Te sentenciarán a 15 años. ¿Por qué? Porque estás vendiendo drogas. ¿Y quién le creería a una ex convicta, verdad? Lo intentas en vano. ¿Qué ganarás con esto? Siempre seré tu madre. Quiero estar contigo y curar tus heridas. Cuando no estabas, no tenía heridas. ¿No lo comprendes? Te odio con todo el alma. ¿Crees que me molestaré por eso? Cuanto más me digas eso, mejor entenderás lo que te diré. Siempre odiamos a las personas que más amamos. Y nos enfurecemos con ellos. Y nos enfurecemos con ellos. Y eso nos lastima mucho. Como ustedes dicen, yo soy su problema, lo sé. Solo que también soy tu cura, hijo. Hace días que te comprendo no por tus palabras, sino por tu mirada, hijo. Pero créeme que eso no hará que deje de amarte. Y también sé que nunca dejaste de amarme. Te quiero mucho. Hasta moriría por ti. Mamá. Unidades, repórtense. Estamos llegando al lugar de los hechos. Repito. Policía. Las unidades están llegando al lugar de los hechos. Procedan con cuidado. Hazán, hijo, por favor. Ya no tenemos tiempo que perder. Y tú te arrepentirás después. Ten compasión. ¿En dónde la escondiste? Hijo, no me envíes a prisión. Por favor, no me envíes a la prisión. ¡Abran la puerta, policía! Felicidades. Ha llegado Tufín. Hazán, por favor. Por favor. ¡Abran la puerta, policía! ¡Abran la puerta, ahora! ¡Abran la puerta, ahora! ¿Ulper y Cetín? Soy yo. Alguien la denunció. Esta es la orden. Niños, ustedes tres, muévanse de ahí, ahora. Ya podemos entrar. Entren, ahora. Busquen muy bien. Revisen hasta encontrarla. ¡Deprisa! ... esfuerzos en la ubicación proporcionada. Esperamos el reporte. Central presente. Busquen en todo lugar. Patrullas listas. Continúen con la búsqueda. ¡Abran! Hijo, mi amor, no tengas miedo, ¿de acuerdo? No tengas miedo. Aquí estoy contigo, no pasará nada. Tengo miedo. No tengas miedo, hijo. Tranquilo, mi amor. Tranquilo, bebé. Aria, despejada. Ven aquí, hermano. Déjala sola. Déjame, hermana. Habitación despejada. Despejado también. Oiga, jefe, la encontramos. La escondieron en el baño. ¿Esto es suyo? ¿Esto es suyo? Pregunté si es suyo. Bien. Al menos no lo niega. Hablaremos bien en la comisaría. Reúnan todo objeto que pueda ser evidencia. Mamá. Mamá. Tomen su teléfono y el bolso de la dama también. Espósenla. Mamá. No, por favor, no lo hagas aquí. Por favor, mi hijo menor está asustado. Mamá. Mamá. Kan, ya basta. Cálmate, por favor. Mamá. Hija, Bedrille, llama a tu abuelo que venga por ustedes. Mamá. Hijo, te amo. No se lleven a mi mamá. No voy a irme. No iré a ninguna parte, mi amor. Ven aquí. Mamá. Mamá. Ay, pequeño. No te vayas. Hijo mío, ahora tú eres el hombre de esta casa, ¿de acuerdo? Mamá, por favor, no me abandones. No tengas miedo de nada, aquí estoy. Vamos, señora, vamos. Niña, toma a tu hermano. Vamos. ¡Mamá! Hijo. Hijo mío. Oye, no temas, está bien. No llores, no llores, amor, estaremos bien. Hijo. No te vayas. Mi pequeño. Mamá. ¿Eres mayor de edad? Tu identificación. ¿Por qué, oficial? Dámela. Mamá. Mamá. Lleven a los niños a servicio social. Tráiganlos a todos. Servicio social, puedo cuidar a mis hermanos. Podemos quedarnos aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo recupero a mis hijos? ¿Cómo le haré para que me los devuelvan? Mire, usted no se preocupe, sus hijos estarán a salvo. Vamos. No. Llamaré a nuestro abuelo. Él puede venir a buscarlos. Claro que me preocupa, oficiales. No puedo dejar a mis hijos. Sígame. Encárguense. No se resista. Déjeme. Por favor, no te vayas. Ay, no, por favor. Mamá, por favor, no. Hijo, no olvides que te amo. Mamá. Yo no hice nada. Hijo, por favor, sé muy fuerte y no olviden cuánto los amo. ¿Qué estará pasando? Me pregunto si venían por su hijo. ¿Gulperi? ¿Qué tiene ella que ver con arcomenudeo? Le confiamos a nuestros hijos desde siempre. ¿Cómo pudo suceder esto en nuestro edificio? ¿Qué está pasando? ¿Los policías la están deteniendo? Sí, sí. Los policías se llevarán a Gulperi. ¿Gulperi? Camine ahora. Honestamente, nunca tuve mucha confianza en ellos. Camine. ¿Cómo pudo suceder esto en este edificio? ¿Cómo pudo suceder esto en el edificio? ¿Qué está pasando? ¡Vamos! Ojalá que esto no te afecte a ti también. Cállate. Mantente fuerte. Calma, hermano. Ven. Ven aquí. Sí, dime, amor. ¿Está Artemis en casa? Sí está. Ve al restaurante junto al mar. Hay algo de lo que tenemos que hablar. ¿Por qué no vienes a casa a preparar la cena? No, quiero que hablemos solos. Artemis no saldrá de su habitación. ¿De qué se trata? Hoy hablaste con Barkin sobre algo y quiero saberlo. Vamos, Seyma. Te estaré esperando. Claro. Estaré ahí. Sira, voy a salir. Está bien, señora. La llevaremos a una revisión médica. ¿Puedo saber cómo están mis hijos? ¿Puedo llamarlos? Déjeme preguntar y le ayudaré. Se lo agradezco. Vengan, niños. Ustedes pueden esperar aquí, mientras iré a hacer sus trámites. ¿Tienen hambre? No, no tenemos. Debo llamar a mi tío para que él venga. Y nos lleve con él. Si eso se aprueba oficialmente, con mucho gusto. Pero estarán aquí con nosotros esta noche. Ahora siéntense y volveré para ayudarlos pronto. Está bien. Ah, tío. Nos trajeron al lugar que nos dijeron. Te enviaré la ubicación. De acuerdo. Hermano, no te pongas mal. Nos estás afectando. De nuevo estamos sin mamá. Tío, nos arrestaron. Ven por nosotros, por favor. Entonces ahora veremos quién tiene el poder. De una forma u otra te arrastrarás a mis pies para que yo vaya a salvarte. Si no logro que me ruegues para que sea tu hombre, entonces mi nombre deja de ser Ecter. Ecter, ¿qué haces? ¿Por qué estás murmurando contigo mismo? Supongo que perdiste la razón por algo. Voy a salir, papá. ¿Y por qué? Volveré pronto. Con muy buenas noticias. Ojalá que así sea. Ya no quiero problemas. Tan. Escucha bien lo que diré. Esta es nuestra vida. No tenemos padre ni madre. Sí tenemos mamá. Tu madre es muy mala. Mira la situación en la que estamos por ella. Ella no hizo nada, tú lo hiciste. Cállate. Si sigues hablando, me iré también. ¿Quieres que vaya a la cárcel? Mira, Khan, lo que hice fue por nosotros. Piénsalo antes de enojarte. Si no fuera por mí, estaríamos en una pocilga. Pero no te preocupes. Nuestra vida será mejor. Quiero estar con mi madre. No necesitamos a esa mujer. Jamás nos amó, Khan. No digas eso, Bedriye. Mi mamá nos ama mucho. Hasta te amo a ti. Es solo un bebé. Todavía no entiende. Cuando su madre no está, él llora. No tiene nada que aferrarse cuando tiene miedo. Pero espera una carta en la puerta durante años. Y su madre nunca escribió ni llamó. Solo espero que se acostumbres de nuevo. Así como nosotros. Él lo hará. Como sea, vamos a ver cómo está. Vamos. ¿Puedes llevarla a la sala? Sí, enseguida la llevo, jefe. ¿No está tu abogado aquí? Aquí estoy oficial. Ya llegué. Entonces, vamos. Hola, señora Gulperi. Yo la ayudaré en lo que pueda. Me asignaron de última hora. Pero improvisaremos. Y lograremos algo. Se llevaron a mis hijos. Solo quiero noticias de ellos, por favor. Claro, claro. Pero vamos de inmediato. Tan. Te traigo algo de comer, hermano. ¿Quieres agua? ¿Te sirvo? ¿No quieres jugar? Yo sé que quieres ¿Pero por qué haces esto? Éramos mejores amigos Éramos inseparables Oye, Hassan, llámate No quiero estar cerca de esas chicas ¿Qué pasa, Bedrille? ¿Alguna te molestó? Dime y la mataré No Es que los extraño No quiero alejarme ¿Khan? Ven, hermano Oigan, su tío está aquí, niños ¿Podremos irnos? Hay algunos trámites que él debe llenar Pero cuando termine pueden irse con él Le agradezco ¿Qué les dije? Oye, dame cinco Oye, Khan Mi pequeño ¿Cómo estás? Bedrille ¿Sobrino? ¿Cómo estás? Bien, tío ¿Hay alguna razón para no estarlo? No nos quedaremos aquí, ¿verdad? No queremos El lugar es feo Tío Confieso que tengo un poco de miedo Yo estoy estresado Depende de lo que digan Pero el señor Ertugrul se encargará Es nuestro abogado Es un gusto Me hice cargo del papeleo Como el señor Jacoupe, su antiguo tutor Pueden irse a casa esta noche Bien Muchas gracias, abogado Entonces pueden irse, niños Servicios sociales Muchas gracias, señor abogado Aprecio su tiempo Mi padre le llamará Nos vemos Sí, buenas noches Vamos El auto está a dos calles Khan Dame la mano No, no quiero Vamos a Tazkinhan, tío No, querida Tu abuelo vino a Estambul No podemos llevarlo Si no se cierra el caso O nos culparán de secuestro Ah, comprendo ¿Acaso ya quieres ver a Elin? No, tío ¿De dónde sacas eso? Sé lo que es el amor, sobrina Y sé que quieres casarte Si amas a Elin Hablaré con mi padre No, jamás, tío Todo lo que dije fue falso No lo amo, no me preguntes Bueno, entonces No dejaré que se te acerque Medrille ¿Tu madre estaba asustada? ¿Lloraba mucho cuando vinieron los policías? ¿Lloraba mucho cuando vinieron los policías? Ese silencio significa que acepta su crimen, ¿verdad? ¿Quién es su proveedor? ¿O la distribuye por su cuenta? Hable ahora, mujer ¿A quién se la compra? ¿A quién se la vende? Mire, su teléfono está siendo examinado Pronto tendremos toda la lista de clientes ¿Por qué no nos ahorra algo de tiempo? ¿Para quién trabaja? ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? Vamos, diga todo ahora ¡Hable! Diga lo que sabe Entren ya No hay nadie No te los quites, hermano Tomen sus cosas para irnos Será rápido, ¿entendiste bien? Oh Esto es peor de lo que pensaba Esto es vivir en pobreza Ya se los había dicho, tío Vivir en este lugar Al menos me deshice de ella Aunque algunos se molestan En vez de agradecerme Pero no importa No podrías soportarme Ni siquiera para escapar De toda esta pobreza ¿Me estabas hablando? Ah No, sobrina Apresúrate Tenemos que irnos ¿Qué llevas ahí, Khan? Mamá me lo compró Tira esas porquerías Yo te puedo comprar algo mejor Adiós ¿Ya vedrille? Canaver, ponte esto. Ya hermano, salgamos. Espero que nunca regresemos. ¡Papá! ¡Papá! ¡Levántate! ¿Qué? Te traje a tus nietos. Mis niños. Bienvenidos a Hassan, mi muchacho. Hola, abuelo. Te extrañé demasiado. Mi niña querida, yo también te extrañé. Mikan, mi hermoso niño. Casi me muero después de estos días sin verlos. Ayla. Dígame. Ayuda a mis sobrinos. Que no olviden sus maletas del auto. Deja que se pongan cómodos. Vienen de un lugar horrible. Asegúrate de que estén bien y que cenen. Prepara el baño para mí. Necesito un baño de más de una hora para quitarme toda la suciedad de su casa. Por supuesto. ¿Usted quiere alguna otra cosa? Un lugar tranquilo. Donde no haya sonidos de cañería sobre mi cabeza. Y donde nadie grite por el intercomunicador será suficiente. Kahn, ¿qué te gustaría de ti? Yo no quiero nada. Cómo extrañé su olor. Cuando entraron por la puerta, esta casa se convirtió en un hogar de verdad. Oigan, esa mujer que según dice es su madre, entró en razón y los dejó libres. Papá, es que no fue exactamente así. Ah, ¿entonces cómo fue? Fue gracias a mi sobrino y mi inteligencia. Es que los policías le arrestaron. Ven, hermano, vamos a cambiarnos arriba. Ellos hablarán de algo importante. Les dos. ¿Tara que te le den? Si, ¿tara? ¿Tara? La que te acusó? No, no pero no se les den. No, no. Ah. No, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No. Pasó un año y medio en prisión por lesiones con dolo. Acaba de recuperar a sus hijos, a tres niños. Sus gastos fueron demasiado para usted, ¿verdad? ¿Es por esa razón que comenzó a vender? Mire, señora, ¿sabe por qué le he estado presionando durante horas? Porque usted no cometió ese crimen. Sé que no es la distribuidora. Y usted protege al culpable. Compramos 900 gramos, abuelo. Dijeron que eso serviría para al menos condenarla por 15 años. Bedrille y yo cumpliremos 18 años. ¿Y qué pasa si ella obtiene la custodia? No podrá crear a Khan en la cárcel. Ya no le funcionará. Abuelo, ¿estás contento? Volvimos contigo. Sus cuentas bancarias están vacías. ¿Cómo iba a ser para comprarles todos sus lujos? Su teléfono también está limpio. Ni siquiera se tomó la molestia de borrar todo. Estoy seguro que si lo pongo sobre la mesa solo me mentirá. Y usted me va a decir que no hay alguien involucrado. Mire, tenemos mucho que hacer. Mejor no me haga perder mi tiempo y dígame a quién protege. Si se declara culpable, no podría hacer nada por usted. ¿A quién protege? Dígalo, por favor. Mire, esta es su última oportunidad. Yo te alimenté. Te di la mejor educación e hice sacrificios. ¿Y para qué? Para que fueras inteligente y consciente. ¿Y no sales con esas estupideces que yo no te enseñé? ¿Acaso estaban tratando de hacerme sentir orgulloso porque me vuelven loco? ¿Por qué demonios lo permitiste, idiota? ¿Cómo se atreven a hacerlo sin decirme? ¿Acaso no piensan? Tú tampoco. ¿Eh? No puedo creer que hicieran algo tan estúpido. ¿Que no pensaste que era peligroso? ¡Eh! Abuelo, ¿tú no me dijiste que encontráramos la forma de perjudicarla? Encontramos la manera. ¡Pero no así! No se juega con la policía y las drogas. Padre, no nací ayer, ¿sabes? Hice las cosas bien. Nos deshicimos de ella. Lo hicimos. Fue por ellos. Ajá, eso es todo. Dije que yo me ocuparía de la situación sin tener problemas. ¿Por qué crees que vine? ¿Acaso soy más estúpido que tú? ¡Dime que lo soy! ¡Eres un idiota! Abuelo, pero pensamos en todo. No te preocupes, no nos meteremos en problemas. Si no sabes planear algo, mejor no lo hagas. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Espero con el corazón que no caigas en tu propia trampa, Xter. Aun siendo mi hijo, podría enterrarte fácilmente y poner sobre ti una piedra enorme. Ahora, cuéntame todo. ¿Qué compraste y a quién fue? Dime para que podamos limpiar este desastre antes de que sea tarde. Hable, mujer. ¡Hable! La prisión está llena de madres que ocultan los delitos, así como usted. ¿En serio cree que no sabemos que usted no lo hizo? Yo sé que está protegiendo a alguien que ama. Tal vez a su hijo. Si no quiere hablar, lo comprenderé. Pero tendremos que encerrarla. Vamos, ya, levántese. ¡Vamos! Expediente judicial. Gulper y Cetín. Gulper y Cetín. Ella estará aquí esta noche. De acuerdo. ¿Cómo están mis hijos? Están en servicios sociales. Quiero llamarlos y escuchar sus voces, por favor. Le vamos a preguntar al jefe. No se preocupe. Pero por favor no lo olvide. Quiero asegurarme de que estén bien. Bueno, yo voy a preguntar, pero entre ya. Buenas noches. Igualmente. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo conseguiste mi número? Es que lo vi una vez cuando mamá te llamó Y lo memoricé Me gustan los números ¿En dónde estás? ¿Por qué me llamas? Estamos los tres con mi abuelo En Estambul Los policías se la llevaron Tú sálvala ¿Por qué se llevaron a tu madre? Cuéntame bien ¿Kan? Hola Soy el abogado de Gulper y Cetín Y la quiero ver Vaya a la sala número tres Se lo haré saber al jefe Para que la traigan pronto Gracias Oiga jefe El abogado de Gulper y Cetín está aquí Muy bien señor Hola Gulper y Cetín está aquí ¿verdad? Muy bien Llévala a la sala de interrogatorio El jefe dijo que está bien ¿Su abogado llegó? Dígame señora Buenas noches Soy Seymah Aydin La asistente del abogado Kadir Aydin Que acaba de entrar Está en la sala número tres Esperando a su cliente Se lo agradezco ¿Dónde está el abogado de Gulper y Cetín? En la sala número tres Estaré esperando en la puerta señor Gracias Kadir ¿Tú? ¿Cómo te enteraste? Prefiero que no me mires así Mejor siéntate Y hablemos de esto ¿De dónde salieron todas las drogas? Gulper y Dilo ¿Cómo fue que te sucedió todo esto? Kadir ya habíamos hablado de esto Gracias Hiciste tu trabajo Ahora vete a casa Me asignaron un abogado del estado Pero no lo permitiré Tú sabes con cuántos casos Tiene que lidiar ese pobre hombre a diario Yo me ocuparé de ti Porque soy tu abogado Yo puedo cuidar de mí misma No, no lo aceptaré Eres importante para mí Además necesitas mi ayuda ahora Vamos, dime Dime para qué te puedo ayudar Gulperi Un año y medio antes Y ahora una semana No quieres esto Te conozco muy bien ¿Desde cuándo tienes algo que ver con las drogas? ¿Con tu silencio proteges a alguien? ¿A quién? ¿Proteges a tus hijos? ¿Crees que uno lo hizo? ¿Es Bedriye o Hassan? ¿Sabes quién me llamó hoy? Y me dijo que te salvara ¿Khan? ¿Khan, mi hijo? Sí, fue Khan Dijo que te salvara ¿Dónde está? Me dijeron que los niños estaban en servicios sociales ¿Creíste que su abuelo iba a perderse esta oportunidad? Claro que no En serio lo agradezco Al menos están a salvo ahí con él Kadir Debo hablar con mis hijos, por favor Si lo que necesitas es hablar con tus hijos Yo te puedo ayudar Dime y te sacaré de aquí para que estés con ellos ¿Ya te diste por vencida? Yakub no te puede ganar Te dije que tiene a tus hijos Y agradeces que sea así, Gulperi Si no hablas ahora Irás a prisión otra vez Khan estará solo de nuevo Él necesita tanto de ti A quien sea que proteges, reconsidéralo Esto no está bien Dime Vamos, dime ¿Dónde diga que yo te ayude? Gulperi ¿Ya me lo dirás? Vamos, por favor No te calles Vamos, Gulperi ¿Está bien, señora? ¿Está bien? ¿Quiere que llame al médico? No ¿Cómo pudiste hacerme esto, Kadir? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? No permitiré que me dañes No te dejaré destruir a mi familia ¿Quién te crees tú, Gulperi? No dejaré que me quites a Kadir No dirás ni una palabra ¿Qué? ¿No confías en mí? Está bien, no hables No podrás detenerme Te voy a ayudar, quieras o no Encontraré al que hizo esto y te sacaré de aquí Deja que el verdadero culpable sea castigado por sus errores Veré que es lo que puedo averiguar No, Kadir Kadir, no lo hagas No, te lo ruego Hemos terminado Buenas noches Señor Jacob, el abogado está aquí Ah, ya llegó Que pase Pase Soy yo, ¿eso servirá? Qué hombre tan entrometido eres Hazán Basta, chico No trates al invitado así Tome asiento, señor Kadir Beba café con nosotros Gracias, no lo haré ¿Presentó una apelación? Y después contrató un gran abogado Ajá El señor Estugrul es el número uno de esta ciudad Nos conviene ¿O qué usted no lo cree? ¿Le puso una trampa a Gulperi para ganar el caso? ¿Qué le pasa a este hombre? Para nada Nunca haría algo ilegal para perjudicar a alguien El Estado verá eso Y me devolverán a mis nietos Porque me ensuciaría las manos Por esa mujer que solo trae problemas Niegue todo lo que quiera Los Taskin intervinieron en esto y lo probaré Ni siquiera el abogado número uno de Estambul Podrá detenerme en hacer lo que sé No me gusta alardear en vano Y especialmente no me gustan los hombres que alardean en vano Pero esa a mí tampoco me gusta Y tú no te pongas cómodo Tu madre será liberada pronto ¿Lo entiendes? Sí Claro que sí Ve que está hablando Señor Narices La casa de mi mamá es hermosa Como una casa de juegos Hay tuberías arriba que suenan Y tiene muchos libros No los acabarías de leer ¿Te cuento más cosas? Mamá nos preparó la habitación más grande que había Y nos compró cosas y nos hizo comida Quería abrazarla todo el tiempo que la vi Aunque tenía miedo de que mi hermano se enojara Desearía haberla abrazado para siempre Los policías se llevaron a mamá otra vez Y yo me quedé con el corazón roto y triste Me duele el alma Pero ¿sabes qué? Tiene un abogado Y él es un superhéroe Solamente le falta la capa Sé que él traerá a mi mamá ¿Kan? Mamá, ¿dónde está? ¿Ella vino contigo? Ella vendrá Muy pronto vendrá ¿Y tú qué haces aquí? ¿Quién es? ¿Es tu amigo? El señor Narices ¿Así se llama? Oh, vaya Es un gran nombre ¿Tú se lo pusiste? Ajá Mucho gusto, señor Narices Soy Kadir ¿Cómo es que lograste llamarme anoche? ¿Eh? ¿Memorizaste mi número? ¿No olvidaste ni uno? Me impresionas ¿Qué fue lo que pasó anoche? Dímelo todo ¿Lo recuerdas? Bueno, entonces cuéntame Te escucho Mamá llegó a casa Ajá Y estaba cocinando Ajá Luego se enojó con mi hermano Y él con ella Mi hermano escondió algo en la casa Algo prohibido Y llamó a la policía Les dijo que ella lo hizo Mamá y yo Mamá y yo buscamos y buscamos Pero no Los policías fueron los que la encontraron Tú traerás a mi mamá, ¿verdad? Sí, lo haré ¿Lo prometes? Claro Te traeré a tu mamá de vuelta ¿Quieres una sorpresa? Pero es entre nosotros, ¿bien? Bueno ¿Selma? Gulperi Tienes una llamada ¿Quién habla? ¿Quién podría ser? ¿Y si es tu madre? ¿Mamá? ¿Kan? ¿Eres tú? Mi niño, ¿cómo estás? Bien Me trajeron al señor Narices Y tu abogado lo prometió Te traerá de vuelta Me siento muy confiado ¿Y tus hermanos cómo están? Están bien Hijo Ya sabes que quiero estar contigo Pero es posible que no te vuelva a ver de inmediato Si ya no puedo volver Quiero que me hagas dos favores, ¿está bien? Vuelve ya Eso deseo Pero si no puedo No te enojes con tu hermano, ¿de acuerdo? Su corazón está muy cansado Él reprime su dolor con ira Y sabes que si te enojas con él no estará bien Hijo, ¿sí me comprendes? Culperi, devuélvelo Hijo, no dejes de escribirme cartas Cuéntame sobre tu hermano y hermana Envíame tus cuentos Porque me mantienen fuerte Nunca renuncies a escribirme, Kahn Te amo demasiado Mamá te ama mucho Muy bien, mamá Pero esta vez, por favor, escríbeme también Es para tus cartas Cuando no sé nada de ti El sol se apaga No quiero que me dejes en la oscuridad Por favor Me quiero morir Me quiero morir Gracias Bien hecho, Kahn Bueno, nos vemos pronto Nos vemos también, señor Narices Si pasa algo, llámame de nuevo ¿De acuerdo? No olvides mi número Mira bien, él se lo dará ahora Mira, es justo ahí Es claramente su cómplice Su madre no habla para protegerlo ¿Cómo podría alguien hacerle eso a su propia madre? Envenenaron a los niños Y les lavaron el cerebro Ven a su madre desde los ojos de su abuelo Armagán Ayúdame y toma el primer avión a Tazkinehan ¿Recuerdas a Turgut, mi amigo el fiscal? Búscalo directo Él ya sabe que yo lo llamé Y Agder ¿Hace cuántos días se canceló la boda? Dos días Dos días Investiga qué hizo En dónde ha estado A quién ha visto Investiga qué ha hecho estos días De acuerdo Entonces buscaré al repartidor de las drogas ¿No es verdad? Exacto Encontraremos al traficante Y lo entregaremos al fiscal para que lo procesen Y entonces pueda ser un testigo Entiendo tu propósito Así que no te preocupes Pero hazlo antes de que la corte de vacaciones Entre en sesión, ¿de acuerdo? Amigo Estás pidiendo un milagro Y eso lo sabes Sé que puedes hacerlo Gulperi no va a ir a la prisión La pobre ya está traumatizada No quiero que se quede ahí Ni siquiera un solo día más Corre, corre A trabajar Mira esto Es el tío del niño Muy bien, señora Gulperi Hora de borrarte del mapa Gulperi Gulperi Setín Tu abogado está aquí Cadir, te dije que ya no debías venir Puede que tú no lo veas Pero para mí eres importante Y ya sé a quién Estás protegiendo Cállate por favor, escucharán Cometió un grave error, Gulperi Su tío lo utilizó manipulándolo Él es solo un niño Pero no está bien eso ¿Piensas que no me di cuenta de eso? ¿Crees que mi corazón no duele? Sé que mi hijo me hizo esto Pero no le puedo hacer lo mismo Cadir, mira Sé que lo haces para que no esté aquí encerrada Pero mi infierno Es haber vivido dos años sin mis hijos Ya no había luz Anhelaba respirar el aroma que tiene Pero perdí la esperanza Ahí se fueron mis sueños Y no No puedo dejar que mi hijo pase por esto Es que no puedo Bueno Entonces Así será Hallaré la forma De que salgas libre Pero sin culparlo a él Cadir, gracias Gracias en serio ¿Comiste algo? ¿O necesitas algo? No Dime la verdad Me presento Soy la asistente del abogado Uygar Betek La abogada Oslem Alkir Es un gusto Pero alguien más ya me... El señor Uygar me envió Hablaste con él ayer Pero dijo que no te abriste mucho Pensé que tal vez Te sentirías un poco más cómoda conmigo Porque soy mujer Y creí que debemos tener algo en común Es muy amable Solo... Por favor, déjame terminar Bueno Se tomó la molestia de venir Continúe Por supuesto Es mi trabajo ayudarles A quienes más lo necesitan Tiene tres hijos Ella es la conserje Solo hizo la secundaria Acaba de conseguir la custodia de sus hijos Y gracias a su abogado Ella logró salir libre de prisión Pero encontraron drogas en su hogar Por lo que puedo ver No tienes un diploma o una profesión Trabajas como conserje Y como sastre al mismo tiempo No tienes dinero Era obvio que te asignarían A un abogado del gobierno Desperdiciaste tu vida Me das mucha pena Porque eres Una mujer que no es feliz Y que envidia la felicidad de los demás Lamentando lo que no hiciste en el pasado Se ve que estás sola y desesperada Por favor, ya basta Un abogado me está ayudando Se llama Kadir Aydin Tal vez usted lo conoce Deberían haberle informado sobre este cambio Porque yo no estoy sola Ni indefensa De todas formas, gracias por venir ¿Y por qué no fuimos informados sobre esto? Gracias de todos modos Pero con la actitud tan arrogante que tiene No creo que tuviera la intención de defenderme Él no está Todas semanas Él es Su Su Tú eres Gulpedi, ¿verdad? Yo soy Aiten. Soy gerente de banco. Es un gusto. Tengo una hija, la crie sola. Se convirtió en una banquera como yo. Eso es admirable. Deseo un día darles una carrera a mis hijos. Estudió y tenía una gran profesión, pero nunca aprendió a ser adulta. Porque yo me encargué de encubrir cada error que cometió. Yo fui la que sufrió para que ella no lo hiciera. Cada vez que le solucionaba un problema, me daba tanto orgullo. Y nunca me di cuenta de cuánto la afecté. La volví tan carente de sentido humano. Al final, ella vació las cuentas de las empresas que administró. Y por eso estoy aquí. Lamento oír eso. Ahora iré a la corte y diré que yo fui quien les robó. No les pienso entregar a mi hija. Esto lo creé yo misma. Así, justo como tú. Ahora ya no descanso cuando finjo dormir. ¿Y te oí? ¿Te lamentas por enfrentar esto en lugar de tu hijo? Pues sí. No dejaré que él desperdicie su vida. También yo pensaba eso. Pero ayer me di cuenta de que... Mi hija no pagó ninguna consecuencia de los errores que cometió. Ella no tuvo consecuencias, jamás las vivió. Y por eso lastima a más personas todos los días. Si un cuchillo nos corta la mano, ¿es el cuchillo el que tiene la culpa? ¿O la mano que lo sostiene, mujer? Hay que pensar en eso. Aitena Dakri, su turno para el interrogatorio. Sé que no es asunto mío, pero escucha el consejo que te daré. No tienes que pagar por los errores de alguien más, así sea tu hijo. Bienvenido, cariño. Siéntate con nosotras. Hola, buen día. Sira, prepara un té para el señor Kadir, por favor. No quiero molestarte. Estamos muy ofendidas. ¿Por qué serías molestia? Kadir, ayúdame a divorciarme de ese hombre. Es que no lo soporto más. No lo entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué dice tu esposo sobre esto, Selkuk? No hay nada malo, ¿verdad? Impuso una cuota en mis gastos mensuales. Mi límite es de 50 mil y es poco. No soy una niña. Conozco bien mis límites. El otro día el cajero me dijo que mi tarjeta había sido rechazada y yo me quedé avergonzada. Es un asunto triste y me apena. Te daré privacidad. Lo siento, pero me voy. Lo siento, amigas, pero ahora vuelvo. Ay, Vicky, ¿tus zapatos son de la nueva temporada? No, querida. Estoy tratando de encontrar descuentos. Sira, pregúntale a las chicas si necesitan algo más. Claro que sí, señora. No le respondiste y me dio vergüenza. Sinceramente no veo ningún problema. Nunca ves ningún problema en absoluto. Todo es normal, según tú. Nunca respondes mis preguntas apropiadamente. Artemis, ¿dónde está? Le diste permiso para salir. Volverá después de medianoche. Lo olvidé. Es normal. Estás muy ocupado, lo sé. Sí, así es. Ahora, ¿cuál es el caso tan importante? Ya pregunta lo que quieres y listo. Incluso si lo hago, tú nunca me respondes. Como sea. Vine aquí a darle un beso a Artemis y decirle que voy a llegar tarde. Tú sigue escuchando los problemas más difíciles del mundo. Yo me voy. La señora Ivi que no está bien. Supongo que es su presión arterial. Ah, entonces trae alcohol, Cira. Vamos, ya está bien. Cuidado, con calma. ¿Le pusiste cebolla? ¿También le pongo pimiento? Emparedados, coftes y címitz. Gracias, señor. Oye, tu cambio. Así está bien. Te lo agradezco. Nos vemos. ¿No tienen hambre? No, hermano, gracias. Es que ya comimos. Ah, bueno, entonces díganme todo. Ah, siéntense. Perfecto. Tengo una noticia. Hallaron dos huellas en el paquete de droga, pero ninguna de la señora Gulperi. Una debe ser de Jder. ¿Y la otra de Hassan? Incluso las revisé, pero ninguno de ellos tiene registro. Podemos encontrar similitudes solo si están en el sistema. Como sea, está bien. Centrémonos en Gulperi ahora. Encontraste al distribuidor. Y dirá que no se la vendió a ella, sino que se la vendió a Jder Taskin, quien le tendió una trampa a Gulperi Setín. Claro, amigo. Hasta llevamos a cabo una operación con el fiscal Turgut esta tarde. ¿La declaración servirá en el juicio? Sí, por supuesto. Pero tenemos un problema. Pues resulta que el video de la cámara de seguridad enfrente del edificio donde Hassan toma el paquete de su tío no lo pondremos en el archivo. ¿Qué dices? ¿Cómo será absuelta Gulperi? Hay que mostrarlo en la corte. Es importante. Con darle las otras pruebas a la corte basta. Solo busco que la liberen. No quiero que espere el juicio encerrada. No la quiero en prisión, alejada de sus hijos. Eso es lo que busco. Amigo, estás pidiendo que estropemos la evidencia. Sí te das cuenta de eso, ¿verdad? Solo así salvaremos la vida de un chico de 17 años que escuchó a su tío e hizo una tontería. Él piensa que es un juego y quiero que lo mantengamos fuera de esto. Lo estoy haciendo por los dos. Su madre lo quiere librar, Mahan. Lo lamento. Pero yo no puedo ser parte de algo como esto. Discúlpenme. ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿qué estás haciendo? Armagán, ven aquí. Armagán. ¿Qué estás haciendo? Espera. ¿Por qué te pones así? Esto no tiene nada que ver con estropear evidencias. Además, tú no eres la única persona honesta en este mundo. Pensaba que tú sí eras honesto, Kadir. Míralo desde mi punto de vista. Míralo desde el punto de vista de Gulperi, desde el punto de vista de una madre. Pero yo te elegí porque eras el más honesto. Para mí eras mi ídolo, Kadir. Mi ídolo. Aún sigo siendo yo, pero estoy hablando de un niño. Está enojado con su madre y por eso está jugando un juego en el que saldría afectado. No hablamos de un asesino. ¿Crees que ahí va a concluir? ¿Crees que se quedará de brazos cruzados y no hará nada? Ella creerá que tiene la culpa y entonces destruirá su vida como hasta el día de hoy. Ahora piensa en esto, Armagán. Pero piensa con tu conciencia. ¿Quieres que también se queme? Solo quiero quemar a quien sea culpable. Sabes que todos reciben lo que merecen. También cometí errores muy fuertes cuando era joven. Pero la vida me perdonó. Mira, amigo, te contaré algo del pasado. Conoces a nuestro colega Margie, ¿no? Pues él no tenía ni 20 años cuando pasó esto. En la universidad. El idiota fue y robó algo por hambre. Y no fue mucho, solo robó un salame y cosas de la tienda. ¿Pero tú sabes qué fue lo que hice? ¿Lo que hizo este, tu ídolo? Fui a entregar a mi propio hermano. Pensé que debía cumplir su sentencia. Que debía asumir su error. Y eso se cumplió. Barkin pasó un año en prisión. Dejó la escuela. Fue difícil. Mi hermano había cambiado mucho. Cuando al fin cumplió y salió de la cárcel. Estaba lleno de ira y se había dado por vencido. Tanto así que él reincidió y volvió a robar. Dejó sus sueños e ilusiones. Lamentablemente, le arruiné la vida a un joven con sueños. Arrepiento. Pero yo... no quiero arruinar a otro joven. ¿Ustedes llegaron a una cuerda? ¿Ahora dónde va? Pues con Gulperi. Todavía no sé si realmente dice todo esto por la culpa que tiene o por su apego a Gulperi, pero me parece muy absurdo. Él solo está tratando de ayudar a una madre. ¿Por qué no comprendes eso? Si no quieres hacerlo, podemos encargarnos solos. No te necesitamos para nada. Ah, ¿de verdad? Así es. Buenas noches. Buenas noches. Te traje comida. ¿Comiste algo? No lo hiciste. Ahí está la evidencia. ¿Me permite? Claro, claro, por favor. Tomaré esta silla. Kadir, en verdad yo... Sin objeciones. La traje para sentarme frente a ti. Toma. Y esto. Toma. Buen provecho. Igualmente. Debería cenar con tu familia. Artemis está afuera aún. Y Seyma es... Como sea, estoy bien. Estoy donde quiero estar. Anda, cómete todo. El que metió en esto a tu hijo fue Egder. Parece que Jacob ni siquiera estaba enterado. ¿Y luego? Golperi, solo confía. Sé perfectamente cómo te sientes. Hassan no tendrá problemas. Pero para creer no prometo lo mismo. Seyma, lo sé. Golperi está protegiendo a su hijo. Es una gran noticia, hermano. Te agradezco mucho. Le puse mucha cebolla y pimiento, ¿verdad? Tal como me gusta. Te agradezco mucho, gracias. ¿Cadira, ahora te preocupa algo? Vaya. Esa pregunta nadie me la había hecho en mucho tiempo. Al fin a alguien le importó. Y mire en dónde. Te escucharé si lo dices. Sí, lo haré. Pero después. No importa ahora. Te escucharé cuando quieras. Recuerdo que tú me dijiste el otro día que yo era importante para ti. Y para mí tú también lo eres. No solo has sido mi abogado, sino que también eres mi amigo. ¿Entonces somos amigos? Discúlpame, estoy bromeando. Una pregunta. Mañana termina esto. Regresarás a casa, también lo harán los niños. Ojalá que así sea. Claro que sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Actuarás como si no hubiera pasado nada? No, eso nunca. Si no aprende su lección, cometerá errores más graves. Encontraré una buena forma de castigar a mi hijo por esto. Si quieres, yo te puedo dar algunas opciones efectivas. ¿Qué clase de maniático eres? Te dije que caminaría. No te necesito. Pero me has estado siguiendo desde que me fui del lugar. Es mi educación. Llevar a una chica cuando sale conmigo. E incluso esperar a que entre a casa. ¿Qué? ¿Tu padre te enseñó todo eso allá en Tusking Han? Ya no te entretengas. Es aquí. Pasa buena noche. Te agradezco. Sobre todo por la conversación. La necesitaba mucho. Para mí fue bueno. También te lo agradezco. Pero nos vemos en la corte mañana. Se acabará. Solo espera unas horas y ya. que descanses. Igualmente. Se lo agradezco. Que tenga muy buenas noches. Gracias. Buenas noches también. Le traje un pequeño detalle. Oh, gracias por acordarse de mí. ¿Qué te pasa hoy, Jakub? Nunca te pones loción a menos de que pase algo especial. Estoy muy feliz este día. Porque el destino de Gulperi se decide hoy. Y el abogado dice que le darán 15 años. No me quiero perder la cara que pondrá cuando le den su sentencia. Qué maravilla. Merecerá que hagamos una fiesta porque al fin tendremos a nuestros nietos. Una vez que vaya a prisión, los tendremos para nosotros toda la vida. Cálmate. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Es por tu culpa. Ahora yo qué te hice. ¿Todo listo? La policía llevó al testigo a la sala y el archivo está listo. Excelente. ¿Y Armagán? Tenía que resolver otro asunto y no pudo venir. Comencemos entonces. Chetra na, Gulperi. Hiciste bien en comprarle algo nuevo. Muy bien pensado, Burcu. Gracias. Kadir Aydin, su abogado. ¿Estás bien? Nerviosa. Luces muy bien. Vamos, hay que comenzar por esto. Te veo adentro. Toma esto. No, no, no. Dígame, abogado. Señor Jacob, estoy en el juzgado. Acaban de recibir a la señora Gulperi. El juicio ya comenzó. Bien. Pero oiga, ¿cómo puede llamarme en medio del juicio? Estoy afuera de la sala. No puedo entrar porque no somos parte del juicio, pero cuando termine averiguaré todo. Bien, bien. Pero a ver, ¿cree que pierde el juicio entonces? Prácticamente mis nietos volverán a mí. Claro, señor Jacob, claro. Ni siquiera los mencionaron durante la investigación de ayer. Leí su declaración. Está claro que a ella se le declarará culpable. Ah, excelente. Solo deme buenas noticias, por favor. Necesito saber que la encerrarán. La sospechosa fue arrestada por los cargos de posesión de narcóticos. Sospechosa Gulperi Cetín. En el archivo número 2178 se le acusa de posesión y posible tráfico de sustancias nocivas consideradas narcóticos. Así que primero le pregunto, ¿qué es lo que tiene que decir? Su señoría, me gustaría mencionar algo. Continúe. Escuchamos la declaración del testigo. Él confesó anteriormente que le vendió el paquete de droga personalmente al señor Erdard Taskin. Puede verlo en el archivo de evidencia que presenté. Además, no había ninguna huella en el paquete que comprometiera a la acusada Gulperi Cetín de haber cometido el delito. Y se determinó que no había conexión alguna con el vendedor en sus registros telefónicos durante la investigación. Además de eso, la cuenta bancaria de mi cliente está completamente vacía. Y si lee detenidamente, podrá ver que no hay nada extraordinario en ella durante los últimos meses e incluso el último año. Agregamos la confesión y las pruebas al archivo de evidencia que recolectamos. Hayan suficientes pruebas que le exenten del delito. Su señoría, a la luz de toda esta evidencia... Solicitamos la liberación de mi cliente Gulperi Cetín por ser inocente. Corte de Estambul La sospechosa Gulperi Cetín fue enviada a nuestra corte en calidad de detenida por posesión de narcóticos. Pero la investigación ha arrojado que, dada la situación de la implicada, se tomarán en cuenta las pruebas y evidencias halladas para que el veredicto final sea un veredicto justo y consistente para que la señora Gulperi pueda tener la certeza de que su caso fue bien tratado. Y por eso dictaminamos que ella será puesta en libertad con una fianza que tendrá que cubrir en cinco días, siempre y cuando ella no sea sentenciada por otro delito. Gracias, su señoría. Muchas gracias. Pueden irse. Tomen. Tome, abogado. Eres el mejor. Me salvaste la vida otra vez, Kadir, gracias. ¿Qué pasará con Egder? Creí que lo arrestarían, pero el juez no dijo nada. El fiscal emitirá la orden muy pronto, no te preocupes. Irá a prisión. Ay, de verdad, espero que se haga justicia. Iré por mis hijos, Kadir. Bueno, vamos juntos. No, no, no vengas. No quiero ningún problema. Bueno, como quieras. Cuando tengas a los niños, llámame, ¿de acuerdo? Está bien. Pero de nuevo te agradezco por todo. Y también por esta ropa. Sí, de nada. Ya me voy. No te preocupes, yo te llamo. No te dejaré que les informes. No sé a qué te refieres, ¿eh? Llamarás a Jacob, ¿cierto? Y sacará a Egder del país, así como lo hizo con su hijo mayor. No lo permitiré, porque esta vez sí se hará justicia. Kadir, no seas tan ridículo ni infantil y dame ese teléfono. Claro que no. Actúa como un ser humano justo por primera vez. Oye, ya no te metas en mis asuntos. Kadir, te reportaré con los superiores. Puedes hacer lo que quieras. ¿Gulperi dónde está? ¿Ya se fue? Se fue. Tengo malas noticias sobre la orden de arresto. ¿En verdad? No bromees. ¡Kadir! Hazán, ¿puedes ver si está descompuesto este teléfono? Échale un vistazo, hijo, porque no da línea ni suena. Déjame ver. Policía. ¡Papá, escúchame! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Gulperi llegó! ¡Esa mujer está libre, papá! ¿Qué dices? ¡Imposible! ¡Mamá! ¡Ella volvió! Ven aquí, pequeño. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? Mi inocencia ha sido probada nuevamente. Hasta involucraron a mi hijo. Y si hasta hoy no había dicho nada, fue siempre por mis niños. Pero a partir de ahora pagarán por todo lo que me han hecho sufrir todos ustedes. ¿De qué hablas? ¿Ahora qué estás insinuando, estúpida? ¡Suegro! ¡Suegro, la policía está aquí! La policía. Buenos días. ¿Está Egder Taskin aquí? Sí. Soy yo. Tenemos una orden de arresto. Traigan al caballero. Pero, oficial, ¿ahora qué hizo mi hijo? ¿Por qué lo arresta? ¿Quién es Hassan Taskin? Soy yo. También tú vienes. Hay una orden de arresto en tu contra. Hassan no. Mi hijo no hizo nada. Solo llévense a Egder arrestado. Pero, oiga, oficial. No se lo lleven, Hassan. Creo que tienes noticias importantes para mí. Espero que se traten de ella. También quería hablar contigo sobre ella. Te escucho. Seyma, mira. La lealtad y el aprecio que tuve por Kadir durante años no está en discusión. Pero él perdió el rumbo. Trabaja sin escrúpulos. Creo que de verdad tiene una debilidad por la tal Gulperi. Porque no razona. Mi amigo me pidió traicionar el juramento de honestidad que hice. Y solo por esa mujer. No puedo comprender por qué él piensa que solo por ayudarla y no decir la verdad en el juicio, ella también va a quererlo. ¿Qué te pidió hacer, Armagán? Me pidió que ocultara esta evidencia. Para que el hijo de Gulperi no fuera enjuiciado. El hijo de Gulperi no fuera en un juicio. Traigo evidencia importante sobre el caso de Gulper y Cetín. No te preocupes. Tu tío está contigo. Hazan. Deje ir a mi hijo. Es inocente. Basta, señora. O la voy a tener que arrestar. No debía ser así. Ester es el culpable, no mi hijo. Déjeme ir. Hazan. Hijo. Oficial, permítenos llamar a nuestro abogado. Aquí estaremos. No nos iremos. En serio, se lo prometo. Llamarán a su abogado en la estación. Llamámonos. ¡Espere! ¡No! ¡No dejes que se lo lleven a mi hijo! ¡No! ¡No! ¡Vegan a los infiliados! ¡Muévanse! ¡No se los lleven! ¡Por favor! ¡Es mi nieto, mi hijo! ¡No se los lleven! No hagan esto, por favor. Es un error. Hijo, arreglaré esto. Arreglaré esto. Te prometo que lo arreglaré. Te juro que no les dije nada. Yo solamente te protegí. Solo quédate muy lejos de mí. Del otro yo me encargo. Mi amor, yo te salvaré. Te juro que yo te voy a salvar incluso si debo morir. ¡Por favor! ¡Pap! Por favor, no se lo lleven. Es un error. Hijo, yo lo arreglaré. Te lo aseguro, lo solucionaré. ¿Está bien? No les dije nada. Lo único que quería era protegerte. Protégeme de ti primero. Yo me hago cargo del resto. Yo te voy a salvar. Y lo voy a hacer aunque me cueste la vida. Eso te lo prometo. Hazan, Hazan, hijo. Hazan, Hazan. Hazan, Hazan. Hijo, ¿por qué se lo llevan? ¡Hijo, Hazan! ¡Hijo, Hazan! Hermana, ¿a dónde se llevan a mi hermano? ¡Abuelo, por favor, alguno de ustedes haga algo! ¡Hazan! Mi Hazan se va. Ya como pasa algo. ¡Vamos, adentro! Ya quedamos mal con el vecindario. Todos adentro. Por favor, abuelo, haz algo. ¡Adentro, Kader! ¡Adentro! ¡Vamos! Falma, dame mi chaqueta. Mi bastón también. ¡Rápido! ¡Rápido, Kader! Kader, ¿cómo pudiste hacerlo? ¿Por qué entregaste la evidencia? ¡Ahora se llevaron a mi hijo! Yo confié en ti, te he creído. ¡Tú me lo prometiste! Tienes derecho a decirlo. ¿Tú les diste la evidencia? Claro que no. ¿Entonces quién lo hizo? ¿Quién haría algo como eso? No lo sé. Lo averiguaré. ¿Y cómo lo sabremos? Kader, dime cómo. Tengo una idea, Golperi, pero tranquilízate. ¿Quieres? Voy a ir a la corte. Yo me haré cargo. Está bien, yo voy por los chicos y luego voy para allá. Fiscal, ¿por qué el chico fue arrestado? La respuesta está aquí. Véala usted. Tenía razón, la mujer es inocente, pero su hijo es el cómplice de Kader. ¿De dónde sacó esas imágenes? Pregunta en la oficina, se las entregaron a ellos. Hassan Taskin es un chico enfadado. Es obvio que su tío lo utilizó como herramienta. Su madre está muy triste con la situación. Es por eso que solicitamos que sea liberado bajo fianza por su edad, además de falta de antecedentes en su registro. Transmitiré su solicitud al juez, si tengo tiempo. No diga eso, señor, por favor. Si el juez acepta, saldrá. No puedo hacer más. La vida de muchos niños está estancada en estos documentos. Por favor, no haga esto. No sacrifiquemos a Hassan Taskin con la burocracia. Su madre lo quiere enviar a la escuela. Si le damos otra oportunidad, tal vez lo enfrente como colega y no sea un criminal en el futuro. ¿La piedad no es la base de la justicia? Si es tarde, entonces perderemos este chico para toda la vida. Está bien, abogado, lo haré. Espera en la puerta. Iré a ver al juez. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Pase, niños. Señor Narices, esta es nuestra casa. Bienvenido, señor Narices. No quiero que toquen nada. Yo limpiaré todo cuando regrese en la noche. Ahora iré a la corte para averiguar a dónde llevaron a Hassan. No le abran la puerta a nadie. Escucha, hijo. Si escuchas que Ali llama a tu hermana o viene a la casa, llámame de inmediato, ¿está bien? Te voy a escribir mi número. Ya me lo sé de memoria. ¡Ay, mi niño tan listo! Señor Narices, cuida bien a mi hijo, por favor, porque él es toda mi vida. Voy a regresar en unas horas. Cuídense, hijos. ¿Lo viste? Tengo una linda mamá. Traerá a mi hermano. Espera y lo verás. ¿Sabes? No estás triste. Volveremos a estar juntos. Buenos días. ¿Tiene información sobre la evidencia número 5000 en el caso 2019-1071? El caso de Gulper y Cetín. ¿Sí? Creo que a usted se le hizo la entrega de las cintas de la cámara de circuito cerrado. ¿Pasa algo malo? Quisiera saber quién las trajo. ¿Quién entregó la evidencia? La policía. Debieron encontrarla cuando investigaban. Entiendo. Muy bien, muchas gracias. Que tengan un buen día. Buen día. Igualmente, señor. Gracias a usted se hará justicia. Detuvo la destrucción de evidencia y la destrucción de una familia. La justicia se hará. Muchas gracias. Hasta luego. Kadir, ¿qué pasó? ¿Sabes algo? Solicité que sea liberado bajo fianza. Y podremos sacar a Hassan cuando paguemos, ¿verdad? Sí, claro. Así es. Uy, qué buena noticia. ¿Y cuánto es? 150 mil. Si no lo pagamos en 10 días, no liberarán a Hassan. Y faltan tres meses para la audiencia. Si lo sentencian, le darán hasta cuatro años. Eso es mucho. Wilperi, no tienes dinero, lo sé. ¿Cómo conseguirás esa cantidad? Lo conseguiré de alguna manera y sacaré a mi hijo de ahí. Espera, hablemos. Wilperi, espera un poco, por favor. No me malentiendas, pero yo te lo puedo prestar. Gracias, Kadir. No puedo aceptarlo. ¿Por qué? Tendrás que pedírselo a alguien más. Yo soy tu abogado. ¿Quién sería más apropiado? Desde que entré a tu oficina, no has dejado de ayudarme un solo día. Sé que ya te debo tanto que aunque quisiera, no podría pagártelo. Estás haciendo que me moleste. Por favor. Primero me dejas intentar. Está bien. Pero pídemelo si no lo consigues. Promételo. Por favor, me avisas. Está bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Me dijeron que mi abogado estaba aquí. Si es usted, lo despido ahora. Mi abuelo conseguirá uno. Hasta luego, abogado. Ven acá. Siéntate. Tenemos que hablar. ¡Kan! ¿Dónde te metiste? Estaba muy preocupada. Quería goma de mascar y fui a comprarla. Te jalaré las orejas. Y te pegaré a la pared con eso. Anda, date prisa. Tu madre estaba a punto de culparse e ir a la cárcel solo para sacarte de aquí. Ah, ya entiendo. El ciego liderando al ciego. Ella nunca quiso que entrara en prisión. Soy una víctima. Claro. Basta, ya cállate. No sabes nada. Ya aún sigues hablando. Ese tío al que quieres tanto, al que ayudaste para incriminar a tu madre, ¿sabes por qué lo apuñaló? ¿Sabes o no? Porque la encontró con su amante. Esa mentira fue refutada durante la audiencia de la custodia. Olvídalo. El hombre que dijeron que era su amante confesó que era mentira, que recibió dinero de tu tío. A ella, a la que odias tanto, a la que le escupiste el rostro. ¿Quién tanto crees que es una depravada? ¿Por qué crees que lo apuñaló? ¿Eh? ¿Lo has pensado? Dime por qué un hombre apuñala a otro, ¿eh? ¿Por qué una mujer se atrevería a hacerlo? ¿Lo has pensado? Tu tío intentó violar a tu madre. No mienta. Eso no es cierto. No vine aquí a contarte cuentos de hadas. ¿Por qué tu tío deseaba tanto casarse con tu madre, ¿eh? Siempre la estaba siguiendo. Piénsalo. Está obsesionado con ella. ¡No mienta! Son ellos los que te mienten, no yo. Te han mentido todo este tiempo. A ti y a tus hermanos, ¿entiende? Date cuenta. Incluso tu abuelo golpeó a tu madre en el mercado. ¿Lo sabías? ¿Qué? ¿Nadie te lo dijo? Toma. Mira esto. Aquí está todo. Míralo. Léelo. ¡Míralo! ¡Anda! ¿Sabías que tu abuelo contrató a un abogado antes de mí durante el caso de custodia? ¿Sí lo sabías? Aquí dice que él le dio fechas equivocadas para la audiencia. ¡Mira! Este es el documento que prueba que le dio malas fechas. ¿Tienes idea de qué es esto? Cartas que envió. Las impresiones de las cartas que tu madre escribió desde prisión. Todo lo que se escribe cuando estás preso se lee y se imprime. Léelo. Hijo, mi jazán. Mi hijo adorado, ¿cómo estás? Los extraño mucho a ti y a tus hermanos. He esperado saber de ustedes desde hace días. Soy inocente, mi niño. Te lo digo con toda sinceridad. No estés resentido conmigo. No existe nada que no haría por ti. Eres la única razón por la que sigo vivo. Tres veces a la semana les escribió. Haz las cuentas. ¿Cuántas son? ¿Dónde están esas cartas? ¿Dónde están? ¿Las pudiste leer? Pregúntale a tu abuelo dónde las escondió y por qué. ¡Ya basta! ¡Habla demasiado! ¡Ya fue suficiente! Sabías que incluso golpearon y obligaron a tu madre a irse a Estambul cuando saliera de la cárcel. ¿Solo para evitar que pudiera verlos? ¡Esta reunión terminó! ¡Cállese! Madura. En lugar de andar caminando por ahí como un gran señor, sé un hombre. Abre los ojos. Todo lo que debes saber aquí está. Léelos. Tu negación no cambiará la verdad jamás. Abra. Llévele estos documentos, por favor. Está bien. Lléven. No. No. ¿Qué pasa? Dígame, ¿qué quiere? Por favor, Gulperi. Siéntate, nuera. Seguimos siendo una familia, aunque no sea oficial. No somos enemigos. Siéntate. Hoy fuimos muy lastimados. Tu hijo y el mío están en prisión. Mi abogado me llamó. Kadir consiguió un permiso del juez para mi nieto. Podrá salir si es que pagamos la fianza, ¿está bien? Es obvia tu situación. No demoremos esto y sigamos confrontándonos. Yo pagaré la fianza. Iremos a depositarla y recuperaremos a mi nieto. Ninguna persona puede convertirse en ángel en un día, señor Jacob. Hábleme claramente. ¿Qué quiere a cambio de ese dinero? ¿Usted está demente? Prefiero morir antes de entregarle a mis hijos. Piénsalo. Hazlo. No digas que no. Estamos hablando del futuro de mi nieto. El asunto es que no se engaña ni usted mismo. No puede esconder el demonio que lleva dentro de su ser. Cuida tus palabras. Solo es por su bien por lo que hablo contigo. ¿Qué otra cosa me puede preocupar? Además de esos niños. Sabes que para mí ellos son todo. Ya deje de mentirme. Si le importan algo, ya habría salvado a Hassan. ¿Quién sabe qué está haciendo ahora? La solución está en su bolsillo, pero usted solo está pensando en cómo hacer una estúpida negociación conmigo. Solamente quiere a Hassan y lo sé muy bien. No le interesan ni Khan ni Bedriye. Uno de sus hijos murió. Y Egder es una completa vergüenza. Su futuro está basado en Hassan. Su heredero es Hassan, ¿no es verdad? Dígalo. Pero no le daré a mi hijo. No lo convertirá en alguien como usted. Siéntate. Y piénsalo bien. Te lo advierto por última vez. O si no... ¿O si no qué? ¿O qué? ¿Qué más puede hacerme? Ya envenenó a mis hijos. Les dijo que su madre nunca les llamó. Les dijo que yo no los quiero. Empañó mi honor sin ningún temor. ¿No me golpeó hasta que quiso cuando estaba en el mercado? Si no les dije eso a mis hijos, fue porque no quise herir sus sentimientos hacia su abuelo. Pero ya fue suficiente. Ya basta, señor Yacub. Escuche, se lo digo por última vez. Usted no va a poder arrebatarme a mis hijos. No le voy a entregar a mis hijos. Conseguiré el dinero y sacaré a Hassan. Y espero que nunca alguien de ellos necesite de su ayuda. Te arrastrarás a mis pies, Gulperi. Regresarás de rodillas. No permitiré que consigas ese dinero. Dejo de llamarme Yacub. Hablé con la señora Asamed y me dijo que sería mi aval si pido un préstamo. Me envió al banco con el que ella trabaja. Qué buena noticia. Felicidades. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Cuándo puedo ver a Hassan? Es decir, ¿cuándo se puede programar la visita? Mañana. Las coincidencias por vivir en el mismo vecindario. Sabía que me preguntarías eso. Por eso lo investigué. Mañana podrás verlo. Espero que sea la última vez que lo veo ahí dentro. Estoy seguro que así será. Con una mamá tan fuerte como tú lo eres, no se quedará mucho tiempo ahí. Esto es con tu ayuda. Sería más difícil sin ti. Iré al banco mañana a primera hora. Después iré por los niños y luego con Hassan. Excelente. Muy bien. Muy bien. Tengo que irme. Está bien. Que tengas buenas noches. Buenas noches. Aquí está libre. No. 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 Nos esperé tantas veces en la sala de visitas. Le rogué a su abuelo muchas veces que los trajera. Me levantaba temprano. No apartaba los ojos de la puerta. Pero nunca los trajo. Ni me dijo nada sobre ustedes. ¡Hazan! Hijo mío. Despacio. Me romperás el cuello. ¿Qué te sucedió? ¿Khan? ¿Estás aquí también? Pequeño. ¿Qué pasa? ¿No me has extrañado? ¿Seguimos mal? Hijo, ¿cómo te lastimaste? ¿Te golpearon, Hassan? No, Khan. Me caí. Me resbalé. No, mientas. Se ve que te peleaste. Bedrille. Ahora no. ¿Quién fue el que te lastimó? Dime quién fue el que te lastimó. ¿Qué vas a hacer? ¿Les jalarás las orejas? Mi niño, ¿qué no te dan de comer? Hijo, estás perdiendo peso. Eso no es nada, mamá. No me dan mi medicina. ¿Te debe doler ahora? Claro que sí. Ya me empezó el dolor. Yo les digo, pero no les importa. Dile a papá, Heder. Y él lo solucionará. Ten un poco más de paciencia, hermano, por favor. ¿Y él qué va a hacer, Kader? Dile que me saque de aquí. Si esto continúa, voy a morir. ¿Debo esperar a morir aquí? Más vale que encuentre una soga y me ahorque. No, no. No lo digas, que no suceda eso. Ay, no. No vayas a hacer una locura como esa. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Quién continuará la familia, hijo? Te lo ruego, sé paciente. Hassan, no hables con nadie, por favor. No te metas con nadie y no trates de hacer justicia. O entonces será peor. No lo hagas si nos quieres, hermano. Bedrille. Mira. Estoy aquí. Yo estoy bien. No pasará nada, tranquila. ¿Por qué lo hiciste? ¿Ya estás feliz? Ya nos separaron. ¿Sigues pensando en eso? Todos cometemos errores, mi amor. Toma. ¿Tú la sacaste del río para mí? ¿Sí lo recuerdas? Tómala. Guárdala. Cuando estés triste o preocupado, sosténla muy fuerte, como solíamos tomarnos de las manos. Y así tal vez no te vuelvas a equivocar más. Está bien. Lo estoy haciendo. Ya lo voy a guardar. Te juro que te sacaré de aquí en cuanto pueda. ¿Cómo lo harás? El juez ya decidió que puede salir bajo fianza. Pagaré lo que sea. ¿Tienes el dinero? Pediré un préstamo en el banco. Ya lo solicité, no te preocupes. ¿Qué banco te prestará dinero? Pídeselo al abuelo. No puedo hacerlo. Las condiciones de tu abuelo son peores que las del banco. Te está convirtiendo en una negociación. ¿Cómo? ¿Qué quiere? Hijo, no te preocupes. Yo voy a sacarte de aquí. Si es por ti. Ojalá salga antes de morir. En fin, deben irse. Tengo trabajo. Dile al abuelo que venga a verme hoy. Mi león. Ven aquí. No te dejaré aquí, hijo. Iremos a casa cuanto antes, ¿está bien? Vamos. Vamos. A ella, a la que odias tanto, a la que le escupiste el rostro. Quien tanto crees que es una depravada. ¿Por qué crees que lo apuñaló? ¿Eh? ¿Lo has pensado? Dime por qué. Un hombre apuñala a otro. ¿Eh? Tu tío intentó violar a tu madre. Dime por qué. Hijo, besaré esas dulces mejillas tuyas todos los días. Por las noches cepillaré el cabello de Bedrille. Enviaré a mi hija sana a la escuela todos los días. Escucharé que me llames mamá de nuevo. Todos los días serán una celebración. Pero por favor no me dejen aquí sin ustedes. Sigue escribiéndome. Me dijiste cómo celebró Hassan su cumpleaños. Cuando leí tus palabras, mi corazón empezó a latir rápidamente, como si estuviera ahí. Mi hermoso niño. Mi Hassan. Soplaron las velas juntos de nuevo. Cuando eras pequeño, cada cumpleaños te sentaba en sus piernas y apagaba las velas contigo porque sabía que te gustaba. Nunca te apartaba de su lado. Cuando llorabas, cuando te golpeabas un dedo, sufría contigo. Podía verlo en sus ojos. Ambos tú y Bedrille están a su cargo. Él es mi valiente hija. Tú eres mi vida. Bedrille es como la luna. Sé que Hassan te protegerá hasta que yo regrese. Él te va a cuidar siempre, hijo. No dejes de tomarlo de la mano, ¿quieres? Los extraño mucho a todos. El último día de visita los esperé de nuevo. Quería darle yo misma el regalo a mi valiente hijo. En fin, no pude. Vendrán la próxima vez y te veré entonces. Pero no olvides darle a Hassan el trazalete que puse en el paquete, ¿está bien? Dile que su mamá lo hizo con mucho amor para él. Dile que mezclé mi añoranza de estar con él, con los hilos del brazalete. Espero que esta sea mi última carta desde aquí. Iré volando hacia ustedes con alas de felicidad. Ya casi se cumple el plazo. Antes de que tengan la oportunidad de escribirme, estaré besando sus mejillas, cuello y todo su cuerpo, hijos míos. La espera terminará. Todos los días serán nuestros. Como los dibujos que hiciste, siempre estaremos juntos, hijos. Pasé cuatro años sin poder estar con ustedes. No pude ver sus hermosos ojos. No pude escuchar sus voces. Estoy segura que sienten lo mismo que yo. ¿Qué podemos hacer? Las paredes, los meses y el tiempo se interpusieron entre nosotros. Pero nuestro amor se hizo más fuerte. Nos dimos cuenta lo importante es que éramos uno para el otro. En fin, ahora es momento de reunirnos, así que hablemos de cosas lindas. Ellos no quisieron traerlos a la prisión y ustedes no querían verme de esta forma, no entiendo. Pero me sentiré muy feliz y su abuelo los trae cuando salga. Dale un beso a tu hermano y a tu hermano. ¿Y así me puedes dar una talla más grande que la que está aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Lo hiciste? No ha llegado aún, pero ya le dije que lo haría. De acuerdo. Entonces, ¿quiero verlo? Nunca se sabe. Papá no gastó tanto dinero por nada, ¿no es verdad? Espérela. Si quiere lastimarla, usted hágalo. Querida, ¿tienes té? Tráeme uno. Hola, Esra. ¿Dónde está la señora Samet? El banco aprobó el préstamo. Llámala, ¿quieres? ¿La gente adquiere préstamo sin dinero y sin trabajo? ¿Qué haces tú en este lugar? Vine a mi tienda. ¿Ah? Ya conocí a mi locataria. Sí, y nos llevamos muy bien, por fortuna. Dijo que a partir de ahora tendrá mucho cuidado con sus empleados. ¿Qué estás diciendo? Que estás despedida. Ve a rogar a otro lado. ¿Ah? Necesito hablar ahora mismo con la señora Samet. Llámala, por favor. Ya redactaron tu despido, Golperi. Si no lo hacían, nos despedían. Todos tenemos familias. Golperi. ¿No lo entiendes? Estás fuera. Ajá. No tienes conciencia, ¿no es cierto? No te queda ni siquiera un poco. Así es. Pero no tengo para ti. Ya vete de aquí. Ahora. Lárgate. 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 ¿Qué pasó? ¿Te hicieron esperar mucho? No pude ir al banco ¿Por qué? Estoy despedida ¿Qué? Jakub Taskin compró la tienda de modas Y dejó a su hija Kader como encargada Ella personalmente hoy me notificó con mucho gusto que estaba despedida ¿Y qué te dijo tu jefa? Ella no tiene la culpa de nada, tuvo que hacerlo ¿Y tu compensación? Kader solo llevaba seis meses trabajando ahí Y ya recibió un adelanto de tres meses Tú lo sabes, no he podido ir a trabajar en estos últimos días Esa pobre mujer ya está en problemas por tratar de protegerme ¿Es tan fácil jugar con la vida de otras personas? Ahora solo quiero que esta guerra termine Mientras esto continúe me seguiré alejando de mis hijos Solo quiero que Hassan salga de prisión No tengo tiempo para lidiar con Jakub Taskin Entonces permíteme que yo me haga cargo Te doy el dinero y sacamos a Hassan No, eso jamás Gulperi, el tiempo se está acabando Deja de decir que no, recibelo Como un préstamo Ay, estoy a punto de perder la razón Escucha, estamos hablando de tu hijo, Hassan Banda, permíteme dártelo, hazlo Dejaré que me pagues, lo juro Ya, no seas necia Buenos días Buenos días Muy bien, ¿estás lista para recoger a tu hijo? En serio, te lo agradezco No lo digas, por favor Aquí tiene, disfrútelo ¿Usted desea algo? No, estoy bien, gracias Es que en realidad ya no sé cómo agradecerte todo No, yo no hice nada Todo esto es gracias a ti Te pagaré cada centavo en cuanto consiga empleo ¿Sabes qué vamos a hacer? Veamos que Hassan salga y disfrutemos el momento ¿Está bien? Ya después nos preocuparemos por el dinero ¿Te parece? ¿Bien? Bien El banco está enfrente Me voy El gerente me está esperando Ya tienen el dinero listo Voy y regreso No tardaré ¿De acuerdo? Serán 10 o 15 minutos Está bien Hola, buenos días ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas? Soy Zuna La madre de Kadir Hola, ¿cómo está? Bien, querida Siéntese, por favor Qué coincidencia Kadir estaba aquí, pero fue al banco Lo sé Fue a sacar el dinero del banco Así es, es para salvar a mi hijo Pero es un préstamo Se lo voy a devolver todo Mira, escúchame Vaya que tengo recuerdos de tu familia y muy gratos Son personas dignas, agradecidas y justas Yo estoy consciente de que tus padres te dieron buena educación ¿Está aquí solo para hablar conmigo? Tuve que hacerlo, Golperi Mi nuera es una mujer muy sensible ¿Cómo te lo digo? Le perturba tu presencia Y sabe que tú y Kadir fueron novios ¿De qué habla? Tú eres madre también Supe que tu esposo murió Mis condolencias Lo siento mucho Pero si aún viviera Y entonces, de pronto su exnovia Entrará en su vida Y hubiera desasosiego en casa Por sus atenciones hacia ella ¿Tú qué sentirías? Lo entiendo, de verdad lo entiendo Pero dígale a su nuera que puede estar tranquila Usted sabe muy bien que éramos unos niños en aquel entonces Kadir me está haciendo un favor que nadie me puede hacer Eso es todo, señora Conozco a mi hijo También a su corazón, Golperi No dudo de su benevolencia De su lealtad a su matrimonio y su familia Pero de ti, ¿cómo puedo estar segura? No comprendo Mira, Golperi Estás aquí esperando el dinero Que mi hijo minuciosamente ha guardado para su familia ¿Crees que lo que ocurre entre ustedes es normal? ¿Se equivoca, Seyma? Escucha, lo que existe entre Kadir y yo Solo es una amistad Solidaridad entre los dos Ni Kadir, ni yo Hemos hecho en ningún momento nada para lastimar a su nuera Jamás También eres mujer ¿Qué harías en el lugar de Seyma? Dilo Ajusta tu relación con Kadir de acuerdo a eso O Kadir perderá a su esposa Y habrás destruido una familia hermosa Buen día, hija Buen día, hija Escucha, lo que hiciste en el lugar de Seyma? ¿Qué pasa? Golperi, ¿estás bien? Ya tengo el dinero, vamos. Encontré una solución, no es necesario. Será mejor que lo devuelvas. ¿Estás bromeando? No, hablo en serio, de verdad. Muchas gracias por todo. Te hice venir aquí para nada. Golperi. Golperi. ¿Qué sucede, Golperi? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál solución? Encontré una solución, es decir, la voy a encontrar Está bien, ya está hecho, Gulperi ¿Por qué buscas otra forma? No entiendo ¿Qué cambió en diez minutos, eh? Lo pensé y decidí no hacerlo, ¿es tan extraño? Lo es ¿Qué vas a hacer, conseguirlo con un prestamista? Aquí está todo el dinero, acéptalo, por favor Lo siento mucho, pero no te dejaré ¿En realidad me darías todo ese dinero si no nos conociéramos? ¿Con tus otros clientes haces lo mismo? Ahora me estás cuestionando, no entiendo ¿Por qué cambió tu actitud? No es eso, solo pensé mejor y me di cuenta que estaba equivocada Ese dinero es de tu trabajo, para tu familia No puedes ayudarme cada vez que estoy en problemas No debes tomar esa responsabilidad Escucha, Kadir, tomé una decisión Quería que me devolvieran a mis hijos Pensé que podía cuidarlos yo misma Déjame encontrar la solución yo sola Debes respetar esa decisión Hiciste todo lo que pudiste, o más que eso No tienes que hacer nada más Porque no puedes estar todo el tiempo cuidándome No tienes que hacer nada más No tienes que hacer nada más No tienes que hacer nada más Ayúrante yливar una decisión ¡Apinando! No tienes que hacer nada más Tu padre no te enseñó a preparar la carne, ¿eh? La vas a arruinar No hagas eso, no Harás que crezcan las llamas Zeldar, ve a ayudar a la cocina ¿Qué pasa, Gulperi? ¿Has venido a humillarte? Ya hizo que me despidieran ¿Está contento por eso? En la guerra todo está permitido, tú lo sabes No tiene conciencia y no le queda ni un poco de piedad No es un hombre justo Porque no sabe lo que es la pobreza Me dejó sin trabajo, está bien Pero con ese dinero debo alimentar a sus nietos también, ¿qué no lo recuerda? Te lo dije Sabes que nunca podrás conmigo Está bien, pero no permita que sea así esta vez Muestre que usted es el mayor de la familia Termine esta guerra Déjeme vivir con mis hijos y permita que salgamos adelante nosotros No lo haga por mí Le pido que muestre compasión por Hassan Pero si usted me dice que esto no le importa Que no le teme a nada ni tiene piedad de nosotros Nada de piedad, Gulperi Solo negociamos Este hombre no es mi abogado Ven, siéntate Te tengo buenas noticias Parece que no quiere entenderlo Ya lo despedí Váyase Esa decisión le corresponde a tu madre por ser tu tutora, no a ti No eres mayor de edad Siéntate Tengo algo que decirte Anda Felicidades Lo lograste Bravo Lo conseguiste Tu plan funcionó a la perfección Tu madre aceptó darle a tu abuelo tu custodia ¿Qué dice? ¿Por qué? Para salvarte ¿Cómo que por qué? La pobre mujer se esforzó tanto Tocó en todas las puertas para conseguir el dinero de tu fianza Pero qué coincidencia ¿Sabes qué pasó? La despidieron Tu abuelo compró la tienda donde ella trabajaba Felicidades, ahora tienes una boutique Pronto empezarás a confeccionar, ¿eh? Harás vestidos Me quito el sombrero ante tu abuelo Ese hombre acaba de comprar el local Para evitar que tu madre consiga el dinero Qué gran hombre Así que tu madre No tuvo otra opción más que entregarte Para salvarte ¿Qué sucede? ¿No estás feliz? ¿Y a usted qué? ¿Por qué le importa si estoy feliz o no? Leíste los expedientes ¿Ah? Es obvio por tu mirada Hassan Escucha No intentes ocultarlo Eres un buen chico Tu madre es inocente Es una de las víctimas de tu abuelo Al igual que tú lo eres Pero tu madre es muy valiente Lo sabías Se enfrentó sola a tu abuelo Solo para salvarte Siente tanto amor por sus hijos Que podría morir por ustedes Me di cuenta de eso en muy poco tiempo No entiendo ¿Por qué te sigas negando a verlo? Culperi tendrá que seguir sufriendo Solo para que estés libre Bien Si ya terminó Se puede largar Pronto te encontrarás En una encrucijada Tal vez tomes la decisión Más importante de tu vida Para ti Para tu futuro Piénsalo bien Escucha tu corazón Sé que dentro de ti Por tu madre Sientes mucho amor Elegirás a tu propia madre Que está dispuesta a morir por ti O te irás con tu abuelo Para continuar viviendo Una gran mentira Piénsalo bien Es tu decisión Te arrucüs ¿Gulberry? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya negociamos Y lo aceptaste ¿Por qué sigues aquí? Soy su madre, quiero ver que salga sano y salvo Y nadie puede detenerme Bien Mira lo fuerte que me abrazará ¿Qué tan feliz estará? ¿Y cómo me agradecerá esto? Solo míralo Yo, Culberry Zetín Por la presente declaro por escrito Que no me opondré A que a partir del día de hoy La custodia total De mi hijo Hassan Taskin Sea entregada por completo A Jakub Taskin A ella, la que odias tanto A la que le escupiste el rostro ¿Quién tanto crees que es una depravada? ¿Por qué crees que lo apuñaló? El tío abusó de culperición Mi niña Mi Hassan Espero que esta sea la última carta desde aquí Son ellos los que te mienten No yo Te han mentido todo este tiempo A ti y a tus hermanos Entiende A ti y a tus hermanos 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 conseguiste lo que querías, hijo. Puedes irte con tu abuelo. Me duele, me duele mucho, pero no tanto como perderte. Por eso te entregué. Hazán, anda. Hay que ir a casa, mi león. Ya vamos, debemos ir a casa, hijo. Hijo, siempre voy a estar al pendiente de ti, porque soy tu madre. Ninguna ley, ningún documento puede cambiar esa realidad. Vámonos, muchacho. Habrá un festín en casa y tu madre nos espera. Vamos. Si necesitas alguna cosa, siempre estaré aquí, ¿está bien? Creí que nos quedaríamos a hacer guardia en la puerta. Anda, sube al auto. No. 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 Así son las cosas, Gulperi. No sé por qué la vida me trata de esta manera. Solamente quería tener una familia. No quiero dinero ni una vida llena de lujos. Solo quiero estar con mi hijo y que todos estemos sanos y felices. Eso era lo único que anhelaba. Lo sé. Pero mira cómo perdí a Hassan. Se fue sin decirme ni una sola palabra. Sé que él no siente nada por mí. Está furioso conmigo. Anda, vamos. Miren quién está aquí. Mi muchacho regresó a casa. Es mi hermoso nieto. Espero que pronto vuelva a Ejder. Gracias. 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 Vamos adentro. Lo que sucede quedará en familia. ¿Hassan? ¡Hassan! ¿Hijo? ¿Hassan? ¿Hassan? ¿A qué viene esa actitud? No besaste su mano. Tú nunca habías sido así con la familia. Esto es algo que nunca había visto. ¿Qué es lo que llevas? ¿De qué se trata? ¿Eso? Es la respuesta a todas las preguntas que he hecho. Las que no quisiste contestar. Lo que escondiste. ¿La verdad? Ahí está tu calumnia. Las cartas que ocultaste. Las trampas que hiciste. Las mentiras que dijiste. ¿Por dónde debo comenzar? Anda, dime. ¿Por dónde comienzo? ¿Por ese que llamas el guardián de nuestro honor? ¿Y a quien no dejas de alabar? ¿Es por ese maldito de mi tío? ¿Qué es más vergonzoso, abuelo? Todo lo que hiciste. O el que lo hayas ocultado. Hazar. Basta, contrólate. Estoy controlado. Por fortuna. El abogado llegó a tiempo. Y entré en razón. En esa prisión dejé enterrada a mi madurez. Te consideraba mi madre. Ni una vez. Ni una vez te fue el tan respeto. Con tal de no romperte el corazón. Te traté con delicadeza. ¿No es así? Siempre. Siempre creí que tu amor era real. Pero. Sería capaz de morir por ti. Mi amor no es una mentira. Te juro que no es una mentira. Es mentira. Es mentira. Por eso decidiste alejar a mi madre. Eso hiciste. Ah. Y tú, abuela. Siempre creí en lo que deseas. Creí que era verdad que me querías. Ni un día. Ni un solo día me atreví a cuestionar tu honestidad. ¿Qué clase de personas son? Nunca los supe. Nunca los conocí de verdad. Y son honorables. Ese supuesto honor. Solo es suciedad. Y lodo. Hassan. Lo que haya hecho lo hice solo por ti. Tienes que creerme. Y fue porque te quiero. No te atrevas a hablar sin pensar bien lo que dices. ¿Golpeaste a nuestra madre a media calle por nosotros? ¿Eh, abuelo? Confiesa. Todo lo que hiciste. Lo hiciste por ustedes. Hiciste que mi padre se revolcara en su tumba. No cuidaste a su esposa. Y tampoco a nosotros. No teníamos padre. Y nos alejaste de mi madre. No tuviste ni un poco de piedad. Ustedes no tienen ni una pizca de humanidad. Solamente querías que estuviéramos a tu lado. Querías que dependiéramos de ti a ciegas, maldita sea. Pero eso se acabó. A partir de ahora ya no soy tu nieto. ¡Hazan! ¡Hazan, escúchame! ¡Hazan, hijo, espera! ¡Hazan, por favor, espera! Mira, eres mi mano derecha y también lo más valioso para mí. Hice que ocuparas el lugar de tu padre. Entonces acabas de perder a otro hijo. Lo mataste con tus manos. Mi padre volvió a morir, Juy. Está enfadado. Está muy enfadado. Trató de patearme un par de veces. Pero cuando menos me escuchó. Creí que sin duda se iría contigo. Sobre todo porque lo vi con los documentos. Aún no entiendo por qué quiso irse con su abuelo. No lo sé. Tal vez no los leyó. Tengo que irme. Estás enfadada. Y tienes razón para estarlo. Debí haberte informado antes de ir con Hazan. Esto no tiene nada que ver contigo. Estaba pensando en Hazan. Ay, mi pobre hijo. No sé cómo podrás soportar todo lo que está sucediendo. Escucha, Kadir, yo pude haberle dicho todo eso. Pero no quería quedar en medio. Estaba muy lejos. No tenía alguien a quien confiárselos. Quería que esa fuera una casa para ellos. Quería que se sintieran seguros en ese lugar. Ahora Hazan se enteró de todo. Sabes que en esta vida solamente confiaba en la familia de su padre. Y ahora ellos también han desilusionado a mi hijo. La carga de ese pobre chico es muy pesada. Pero bueno, tenemos que irnos. Can se sentirá muy mal. Porque le prometí que le traería a su hermano. Pudiste haber aceptado ese dinero. Ahora estarías entrando a esa casa con tu hijo. No, Kadir. La amistad también tiene sus límites. Gracias. Gracias. ¿Gulperi? Hola, señora Neslihan. Era Kadir, ¿cierto? Así es, ¿usted lo conoce? Es amigo de mi familia. Su esposa Seyma es mi mejor amiga. Cenamos el otro día. Incluso hasta hablamos de ti. Dijo que era su cliente. Es verdad. ¿Estás bien? Porque estás pálida. Acaban de despedirme. No puede ser. Quisiera pedirle algo. Si usted o una de sus amigas necesita una persona para la limpieza, ¿cree que podría avisarme? Desde luego. Si usted o una de sus amigas necesita una persona para la limpieza. No puede ser. Si usted o una de sus amigas necesita una persona para la limpieza. Si usted o una de sus amigas necesita una persona para la limpieza. Si usted o una de sus amigas necesita una persona para la limpieza. Si usted o una de sus amigas necesita una persona para la limpieza. Si usted o una de sus amigas necesita una persona para la limpieza. Si usted o una de sus amigas necesita una persona para la limpieza. Si usted o una de sus amigas necesita una persona para la limpieza. Si usted o una de sus amigas necesita una persona para la limpieza. Si usted o una de sus amigas necesita una persona para la limpieza. ¡Suscríbete al canal! ¿Hay lugar aquí para mí? Es que no tengo alguna otra opción. Solo tengo a mis hermanos y a ti. ¿Vas a pedir permiso para entrar a tu propia casa, hijo? Entra. Debería. Cualquiera que sea tan tonto como yo he sido, debería serlo. Ven aquí, ven, ven. Yo... Te he hecho cosas que alguien no le haría Ni siquiera, ni siquiera su peor enemigo, madre Si rogara tu perdón No lo merecería Hijo, no digas esas cosas Perdonar es un mandato divino Comprender y ayudar es el deber de toda buena madre Estabas en una encrucijada, hijo Te arrastró la ambición de tu abuelo Ya soy un adulto Puedo pensar ¿Por qué no lo hice entonces? ¿Por qué decidí no hacerlo? Cuando te llamaban indecente No te defendí La cárcel estaba una hora Una hora Si hubiera venido A mirarte a los ojos No sabría No sabría Podría Haberles preguntado a ellos ¿Por qué? ¿Por qué trataron de acabar con tu vida? Pude Haber venido aquí Cuando dijeron que nos olvidaste Que no te importábamos Pude haber estado ahí Cuando Bedrille y Khan Te esperaban cada mañana que regresaras Nunca Pregunté Si fuiste capaz de arrancarnos De tu corazón Yo nunca lo cuestioné No lo hice Que no debes hacerte esto, hijo Tener todos estos remordimientos Te hará sufrir Solo trae enfermedades Eres un chico, mi hermoso hijo No debes cargar en tus hombros El peso de un adulto Ven Ven conmigo Escúchame Solamente a tus abuelos podía pedirles Que se hicieran cargo de ti Quería que crecieras con una familia numerosa Porque la mía me había dado la espalda Y quería que te sintieras fuerte Nunca me interpuse entre tu abuelo y tú Porque después de todo era la familia de tu padre Obviamente también debí haber abierto los ojos Nunca me di cuenta de que querían arrancarme de tu corazón No lo entendí Sí, hijo Las madres también cometemos errores ¿Hazam? Espera, hermana No vayas Una sola de tus lágrimas hace que me duele el corazón No puedo soportarlo, no lo soporto Hazlo Debes soportarlo Sé que te he hecho mucho daño Está bien Ahora me perdonarás Pero Cada vez que me veas Te lastimará el recuerdo De ese sufrimiento El corazón no me dolió ni un poco cuando fui a la cárcel Ni cuando me dijiste todas esas cosas ¿Sabes cuándo me dolió el corazón, hijo? Cuando me gritaste con tanto odio Cuando me di cuenta de lo que llevabas tú en el corazón Entonces sí me dolió hasta el alma Lo único que quería era volver a percibir tu dulce olor Ahora me duele otra vez el corazón ¿Sabes por qué? Mira cuánto creciste en un día Sé que te robaron la infancia Las personas en quienes más confiabas te desilusionaron inmensamente, hijo Pero si llego a vivir lo suficiente Mi único propósito ahora en la vida será sanar tus heridas ¿Por qué eres tan buena? Tendrías que maldicirme No digas eso, Benaki Mi niña, admiro cuánto has madurado Mi niña, admiro cuánto has madurado